¡Victoria! ¡Señor! ¿Alguien me escucha? ¡No! ¡No! En nombre de la Federación de Rusia, el Tribunal de la ciudad de Primory, después de revisar los materiales del caso penal en una audiencia pública, declara culpable. Después de escuchar los argumentos de acusación y defensa, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes, el cargo del artículo 111, inciso 4, al artículo 108, que por asesinato cometido, según el testimonio de la acusada en acto de defensa personal, a causa de un ataque violento, por lo tanto el veredicto del jurado, sentenció a la señora Victoria Kruchinina a una pena de dos años en una penitenciaría. que llevamos a un determinado. ¡Abran, por favor! ¡Me siento mal! ¡Escúchenme, por favor! ¡Por favor! ¡Kiril! ¡Kiril! Ocho años atrás ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Victoria! ¿Por qué no fuiste al ensayo? ¡Ah! ¡Ah! ¡La señora Elvira! ¡Está como una fiera por toda la casa de cultura! ¡No quiero que vengas a distraérmela! ¡Ya sé que a ti no te interesa nada, por desgracia! ¡Pero Victoria tiene medalla de oro! ¡Ella debe prepararse para los exámenes en el instituto! ¡Y no correr desnuda en todo tipo de concursos! ¡Uy! ¡Hicieron un burdel en la ciudad! ¡Qué vergüenza! ¡Abuela! ¡No es vergonzoso! ¡No tiene que serlo! ¡Solo es un concurso! ¡Y qué demás se hace en todo el mundo! ¡Como en Estados Unidos! ¡En Brasil! ¡Y en Europa! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Hay un premio y el dinero no será muy útil! ¡Ja, ja! ¡No sé cómo es en Brasil! ¡Pero aquí ningún hombre decente les pedirá matrimonio! ¡Sí! ¡Incluso con premios! ¡Y el dinero lo tenemos nosotras mismas! ¡He estado vendiendo souvenirs a turistas todo el verano! ¡Y los huéspedes han aumentado! ¡Así es! ¡Señora Basilisa! ¡Señora Basilisa! ¡Señora Basilisa! ¡Uff! ¡Acepta huéspedes! ¡Porque yo tengo todo saturado! ¡Y ya tienen un tiempo esperando! ¡Los acepta! ¡Los acepto! ¡¿Cómo que no?! ¡Justamente los que estaban ya se fueron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Irene! Así que cuando limpies las rapanas, ve a casa. ¡A estudiar! ¿Quedó claro? Entendido, abuela. Entonces vámonos, Irene. ¿Por qué se enfureció tanto? Eso no es nada. Cuando le platiqué que iba a concursar, se pasó... toda la noche tomándote de valeriana. Tuve que decirle que no iría al concurso. Bueno, eso es correcto. Habrá muchos otros concursos y tu abuela es el único pariente que tienes. Y es necesario que la cuides. Mira. Hola. Hola. ¿Qué te parece el coche? Está genial. ¿Es de tu papá? ¿Cómo que de mi papá? ¿Es mío, él me lo dio? No. ¿Damos un paseo? Apuesto que nunca te has subido a uno así. No, nunca. Pero cuando tú mismo lo adquieras, entonces tal vez dé un paseo. Y también cuando estés sobrio. Danilo, no entendí bien. ¿Te ignoró o algo así? Vete al diablo. Está bien, Victoria. Muy bien. Ya bromeaste. Ahora nos vamos. ¿A dónde me llevas? Vamos a divertirnos. Ya vas a pasar bien. ¡Vengan! ¡Suéltame! ¡Deja de pelear! ¡Ven conmigo! ¡Aléjate! ¡Pasa, abuela! ¿Qué haces? ¿Quieres ver lo que es meterse conmigo, anciana? No iré contigo a ninguna parte, ¿me oyes? Después del concurso, te esperaré. ¡Suéltame! Llegaré contigo lo que yo quiera. Ya te dije. Ya. Ya sé que tu padre es el jefe de mi oficina. ¡Qué divertido, Danilo! ¡Bien hecho! Para decirle la porquería de persona que eres. ¡Maleducado! ¡Maldacido! ¡Lárgate! ¡Porquería! ¡Cerdo! Vamos, abuela. Tranquila. ¡Desgraciado! ¡Y tú! ¡Ni un pie en el concurso! Sí. ¡Vamos! ¡Cálmate ya! ¡Maldacido! ¡Oh! ¡Nunca nos dejará tranquilas! ¡Miserables! Oye, Victoria. Perdón, ¿pero puedo ponerme tu vestido para el concurso? Ajá. Está bien, hazlo. A mí me gusta Danilo. Lo daría todo porque él me mirara tan solo una vez como te mira a ti, Victoria. No puedo creerlo. ¿En serio no sientes nada por él? ¿No te atrae? Julia, me lo has preguntado cien veces. No me gusta. Le tengo miedo. ¿Qué te parece? ¿No está ajustado? Pero es sexy. Un poco descubierto, por supuesto. Pero al menos resalta todo correctamente en los lugares necesarios. ¿Segura que no irás al concurso? ¿Por qué te preocupa tanto? Todos dicen que eres la primera para el título de Miss Primoria. Si no vas a estar, tal vez yo tomes el lugar. Y Danilo definitivamente prestará atención a la reina de belleza. Y usando esto, entonces no se apartaría de mi lado. Sí, pero no sé qué encontraste en él. La ciudad está llena de chicos y tú lo elegiste a él. Un tipo arrogante y narcisista. Victoria, ¿por qué dices eso? Sí, es algo malcriado. Bueno, bueno. Pero es bueno. Y en mis virtuosas manos será aún mejor. Es tan guapo. Sí, yo también quiero un príncipe. Pero no narcisista. Yo no necesito a otro. Me casaré con él y tendré muchos hijos. ¿Y tú? ¿Todavía sueñas con el caballero forastero? Está bien. Aún no he encontrado a mi amor. Pero lo reconoceré, Julia. Incluso si cae del cielo. Del cielo. Bienvenido. ¿Qué tal el vuelo? ¿Es vuelo el clima en Moscú? Es de frío. Llévanos con tu jefe, clima en Moscú. El señor Azamar los está esperando. Ustedes y yo tenemos un negocio en conjunto. Varias tiendas, casas de campo, pensiones. Eso lo sabemos. No es necesario hablarlo. ¿Cuál es el problema? La cuarta parte es suya. Y ustedes, sin hacer absolutamente nada, toman la mayor parte de los ingresos. No me parece justo. ¿Escuchaste lo que dijo? Oye, ¿ya olvidaste cuando nos pediste ayuda porque ibas a quebrar? Nadie te dio dinero y nosotros sí. Sí, ya. Calma, calma. ¿Entonces no nos quieres ayudar? ¿Cómo podría? Sería una ingratitud de mi parte. Pero te propongo algo. Quiero comprar sus acciones. Digan el precio y cerramos el trato. El dinero no es problema. Les pagaré lo que quieran. Así que en los años más difíciles, cuando tus cosas iban mal, entonces nos necesitabas. Y cuando el negocio comenzó a florecer, decidiste traicionarnos. Es así, ¿verdad? No está mal, tío, ¿eh? No sé por qué se molestan. Les ofrezco lo que quieran. ¿Nos tomas por tontos? No invertimos dinero en el negocio para luego abandonarlo. ¿Quieres comprarnos? No tienes suficiente dinero aunque vendas todo. Sin amenazas. Hablemos constructivamente. No te estoy amenazando. Solo digo que no estás actuando bien. No. No a conciencia. Quiero que lo pienses, ¿sí? Cómo parpadean los caracoles, ¿sabes? Así. Señora Samar, ¿usted cree que acepte nuestra oferta? No tienen elección. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Nosotros? Nada. Señor Fyodor. Señor Kirill. Buenas tardes. ¿Qué necesita, señor? Tengo un asunto. Hay que resolver un conflicto. ¿Conflicto dices? Sí, lo resolveremos, por supuesto. No se preocupe. Le ayudaré. Muchas gracias. Voy para allá. No, ahora no. Ahora estoy ocupado. ¿Puede ser en el club esta noche? Habrá un banquete para nuestro equipo. ¿Lo resolvemos ahí? Bien. Trato hecho. Nos vemos. ¿Y aquí? Claro. De acuerdo. ¿Qué haces? ¿No ves que estoy hablando? Vete. Déjalo para mañana. Entonces son uno, dos, tres, cuatro, cuatro... Oye, hija. Qué bueno que no fuiste a ese concurso. Solo así ese tal Danilo no te encontrará. Espero que ya no venga. Vamos a cerrar todo y fingir que no estamos en casa. Ojalá que no entre a fuerza. Que lo intente. Llamaremos a la policía. Su padre lo arreglará. Él cubre todas sus atrocidades. Ay, Dios mío. Qué bueno que vas a estudiar porque no vas a estar aquí. Así él se va a calmar y te olvidará. Te juro que las cosas van a cambiar. No te angusties por el dinero. Guardé este dinero para tus estudios. Si no es suficiente, te enviaré más. No hay mucho aquí, abuela. Si me lo quedo, ¿de qué vas a vivir con tu pensión? No importa. Cuando entre en el instituto, podré trabajar por las noches y en las vacaciones. Oh, quizá pueda venir a verte. Recolectaré rapanas y haré souvenirs. Nos haremos ricas, abuela. Dios mío. ¿Pero qué tanto puedo necesitar a mi edad? Vamos, termina lo que estás haciendo. Vamos a almorzar. Oye, ¿te hice un rico borscht? No tengo ganas. Me voy a acostar. Me duele la cabeza. Hija. Ten. Gracias. Gracias. Ósalo. Un saludo. No, no, no. No, no, no. A la auténtica reina, ¿entiendes? Pero, ¿dónde puedo conseguir a esa reina ahora? Señor Elvira, según el guión, deberíamos haber otorgado a Victoria el primer lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un acuerdo con el jurado. Entonces, hay que reemplazarla. ¿Por quién? Leonid, puede ser ella, ¿no? ¿La de Rosa? Chica del vestido rosa, ven aquí. Bueno, no es la reina, desde luego. Pero esto es mejor que responder a los patrocinadores. ¿Yo? Sí. ¿Valentina? Julia. Me llamo Julia. Bueno, entonces, Julia, ahora tú saldrás en lugar de Victoria con su número. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí. Así que lo arreglaré con el jurado. Hija, Victoria. Te traje pastillas. Quiero que te tomes una para el dolor. Victoria, ¿estás durmiendo? Y mira, no la defraudaré, de verdad. Muchas gracias. Lo juro, sí. Hola, hasta que llegas, Victoria. ¿Qué estás haciendo? Casi nos haces quedar mal. Bueno, luego me ocuparé de ti. Entonces, tú te quitas el vestido y tú ve a cambiarte. Afortunadamente, no hay que cambiar nada. Muy bien, chicas. Síganme, síganme. Vamos, rápido, rápido. Vámonos. ¿Por qué viniste? No ibas a hacerlo. Julia, perdón. Lo hice por mi abuela. No puedo irme a estudiar y dejarla sin nada. Necesito dinero para mis estudios y aquí tal vez me den algo. No mientas. El dinero no tiene nada que ver. Viniste por Danilo. ¿Crees que no he visto cómo lo miras? ¿Estás hablándome en serio, Julia? No te creo nada. Julia, somos amigas. Éramos. Éramos amigas. Ahora no quiero ni verte. No me hables. Bien, chicas. Terminen todas sus cosas y suban al escenario. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? ¿Deprisa? Sí. Oye, Kirill, mira. Concurso de belleza. Vamos a ver a las chicas. De todos modos, aún quedan un par de horas para el banquete. De acuerdo. Pero si me aburro, me voy. Está bien. Las chicas estarán tan bellas que no querrán salirte de ahí. Llegan tarde. ¿Sus entradas, por favor? ¿Qué entradas? No, no, chicos. Sin entradas no pueden pasar. Compren entradas o váyanse. ¿Necesitas dinero? Toma. No soy tacaño. Maleducado. ¿Cómo no les da vergüenza? Oye, recoge lo que tiraste. Asco de actitud, ¿eh? No hay nadie que limpie por ti. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Deténme esto. Vaya. Voy a cortarte en pedacitos. ¿Sabes con quién estás hablando? Ey, estoy hablando con un grosero arrogante, al que le romperé el brazo si no recoge lo que tiró y se disculpa frente a esta encantadora mujer. Sí, lo siento. Más alto. ¡Ay, lo siento! No te oigo. Suéltame la mano, me duele. Bueno, me gustó. Ten cuidado, no te cortes. Semión. Aquí tiene. Gracias. De nada. ¿De qué te ríes? Ve a comprar las entradas. Ya voy. Tres entradas, por favor. ¿Me permite, por favor? Ven, amigo. Gracias. Continuamos con nuestro concurso. ¿Qué lugares? Lárgate de aquí. Vamos, siéntate. Desde el mar, de la vida y también del sol. Desde las olas a nuestro escenario. Oh, prodita, la encarnación del paraíso. Reynas, por favor. Reynas, por favor. J're gonna have to go. imports of the沒. We're gonna have to go. I'm at home, I just leave. I'm not alone. I don't know where you want to go. I don't know where you are. I don't know where else, I don't know where you are. I see you. I don't know where you are. Esa debería perder 30 kilogramos. Y esa está delgada como una sardina. Señor, mejor vamos a tomar un café. ¿Cómo que café? Hay tantas chicas lindas en este lugar. ¿Y tú quieres café? Kirill, pero qué belleza de mujer. Se ve preciosa, ¿cierto? Sí. Qué belleza. ¿Y tú quieres tomar café? ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Mi hija! ¡Ella es mi nieta! ¡No la vean! ¡Debería darles vergüenza! ¡Que alguien detenga eso! ¡Es una niña! ¿Qué es esto? ¡Dájenla de inmediato! ¡El telón! ¡Cierren! ¡Rápido! Todos son unos sinvergüenza. Le suplicamos que entiendan. Y por favor, no se vayan. ¡Aléjese de nosotras! ¿Quién se cree que es? ¡Me arruinó el concurso! ¡Nos vamos de aquí! ¡Es una descarada! ¡Es usted una abusadora! ¡Los patrocinadores se van a hacer pedazos por su culpa! ¡Lo voy a demandar por 20 años! ¡No quiero! ¡Vieja desagaciada! ¡Oiga! ¡No le grite! ¡No le grite! ¡No le grite a mi abuela! ¡Ni se te ocurra volver a poner un pie en este lugar! ¡No quiero volver a verte nunca! ¡Te hicieron! ¡Arruinaron mi carrera! ¡Suélteme! ¡A usted qué le importa! ¡Que me suelte! ¡Le estoy diciendo! ¡Seguridad! ¡Pronto! ¡Sáquenla! ¡Bailamos! ¿Kirin? ¡Ay! ¡No te había reconocido! Pero a ti es difícil no reconocerte. Gritas tan fuerte como siempre. ¡Ay! ¡Muchas gracias! No tienes que gritarle a una anciana. Ella te ha hecho buena promoción. El escándalo es el motor de la publicidad, ¿lo sabes? De ti, nuestra estrella. Ahora no solo hablarán en Primoria, sino en toda la región. ¡Ah, sí! Ella no debería acecharla, sino arrodillarte a sus pies. ¿Tú crees? Estoy seguro. Ve con ella. Bueno, perdónenme por gritar así. No quiero que se malentienda. Y sobre la demanda me precipité al decirlo. Entonces, ¿qué lo haga? Pero quiero que Victoria siga en el concurso. Abuela, que al menos se ponga un vestido. Está bien, lo hará, lo hará. Gracias, abuela. ¡Atención! Todas listas para la próxima salida. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo que te hará Danilo. No te dejará tranquila en ningún momento. Estaremos aquí mucho tiempo. Él se cansará de esperar a abuela. Y si pasa algo, puedo pedirle a alguien que me acompañe, ¿de acuerdo? Lo importante es que no te preocupes. Cuídame. Cuídame. Está bien. Bueno, ya. Está bien. Con cuidado. Ve con Dios. Y finalmente, tengo el placer de anunciar a la ganadora de nuestro concurso. El título de mis primorio lo recibe... Victoria Kravtsova. Victoria Kravtsova. Felicidades. Gracias. Y nuestro patrocinador general, el director de la Gran Bodega de Vinos, el señor Guzún, será quien entregue el premio a nuestra reina. Muchas felicidades. Gracias. Para nuestra reina. Y esto también es para usted. A nombre de la dirección de nuestra bodega, Sayut, y yo personalmente, felicitamos a todas las chicas hermosas y a nuestra reina del concurso. Este premio en dinero se lo entregamos a nuestra reina. Esperamos que este premio le sirva de apoyo. Y nuevamente la felicitamos por ser la ganadora de Miss Primoria, quien se convertirá en la Miss Rusia. Aquí tiene. Gracias. Y a la señora Elvira, también quiero agradecerle. A quien le debemos esta hermosa fiesta. Gracias. Muchas gracias. Espero que todos hayan disfrutado. Este es el primer concurso de este tipo en nuestra ciudad. Pero estoy seguro de que no será el último. Te espero en la entrada. Te prometo una noche inolvidable. Preciosa. Y deseamos contar con su asistencia para los próximos años. Y aquí en Primoria se encuentran las más hermosas chicas de Rusia. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy y que vengan más años como este. ¡Hasta luego! Me encantó lo que sirvieron. Quiero otra copa. Eso no es bueno. No te es suficiente con Danilo. Decides coquetear con otro. ¿Qué te importa? No querías verme, ¿verdad? Estoy sorprendido por su belleza. Me permite un momento. Tengo una propuesta de negocio para usted. ¿Le interesaría grabar anuncios con nosotros? Señor Fyodor. Él está simplemente evaluando inadecuadamente la situación y su posición. Habla con él. Eres un experto en resolver este tipo de conflictos. Asamate es una persona muy conocida en la ciudad. Un hombre muy serio. Se necesita un enfoque especial con él. Hay mucha gente. Hay que pagarles a todos. Me temo que no será barato. Oye, ¿te volviste loco o qué? ¿Quieres más dinero? Tranquilo, Simeón. El señor Fyodor siempre nos ha ayudado de manera efectiva. ¿Por qué no ser igual de serviciales con él? Recibirás lo que digas cuando termines el trabajo. Escucha, te juro que no aguanto las ganas de golpearle la cara. Calla, Simeón. El señor Fyodor es bueno, solo que él vela por sus intereses. Amor. Un momento. ¿A dónde vas? El mundo entero estará a tus pies. Mira. Ya me estaba preocupando de dónde estaba mi prometida. Soy Kirill Cruchini. Rusun. Cariño. Ya te extrañaba. Sí, de hecho, ya hemos terminado de hablar. He oído de usted. Encantado. Encantado de conocerlos y... Bueno, los dejo tranquilos. Que tengan buen día. Ahora ya sé cuál es su nombre. Brindemos por eso. ¿Esperas a Victoria? ¿Qué te importa? Nada. Pero ella no vendrá aquí pronto. Ahora tiene un caballero más interesante que tú. Es de Moscú. Un hombre de negocios. ¿Qué estás diciendo? Se presenta como su prometido. Mira, si... Si Victoria ya no está disponible, tal vez tú y yo podamos dar un paseo. Quita las manos. ¡Lárgate de aquí! ¿No te queda claro ya? ¡Lárgate! ¡Largo! ¡Rápido! Disculpe por hacerme pasar por... Su prometido simplemente era el camino más corto para librarla de un admirador obsesivo. Por favor, soy yo quien le agradece. Esta es la segunda vez que me salva esta noche. No. Simplemente no dejé que los organizadores cometieran un error irreparable porque solo usted merece el título de reina de belleza. Gracias. Gracias. Creo que Gusum volverá. ¿Qué le parece si escapamos de esta aburrida fiesta? Sí, claro. Disculpe. ¿Le gustaría dar un paseo? Solo me dio un tirón. Ni siquiera me dolió. ¿Viste el ridículo que hizo su abuela? No tengas miedo. ¡Oh! Dimitri, mira quién está aquí, ¿eh? Parece que te equivocaste, amigo. Ya no están adentro, ahora es mi chica. No soy tu chica. Quédate atrás, ¿quieres? Vete de aquí, antes de que te rompa las piernas. Bueno, inténtelo. No, Danilo, por favor. ¡No! ¡Que alguien ayude! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien! ¡Kiril! Danilo, detente, por favor. ¡Danilo! ¡Chicos, por favor! ¡Danilo, cuidado! ¡Por favor, no! ¡Por favor, Kiril, no! ¡Vámonos, la policía! ¡Alto! Kiril. ¿Estás bien? Señorita, quedes atrás. Déjeme pasar, por favor, déjeme pasar. Tranquila, cálmese. Papá, ese hombre... A la oficina, rápido. ¿Qué está pasando? Los encontramos atacando... Tranquila. ...al señor Danilo y... ...en la pelea, él mismo se cortó. ¿Qué está diciendo? Eso no es verdad. Su hijo con sus amigos nos atacaron primero. Hirió a Kiril con un cuchillo. Yo lo vi todo. Y antes de eso, él fue a verme y amenazó con llevarme. Kiril no tiene la culpa de nada. Al menos podrían venderle el brazo. Llévensela. No voy a ir a ninguna parte. ¡Suéltame aquí! ¡Tengan cuidado con ella! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¿Te golpeó fuerte? Ah, perdona, mi tonto hijo. No sabe a quién le levantó la mano. Es un joven tonto. No estoy reclamando. Tu hijo es enérgico. Igual a su padre. Gracias, señor Kiril. Y por Asamad, no te preocupes. Haremos todo de manera rápida y adecuada. Eso espero. Y le garantizo que mi hijo tendrá su castigo. Levántate. ¡Eres un idiota! Por favor. ¿Por qué? ¿No entiendes que por ese cuchillo puedes meterte en problemas legales? Y esa chica, Victoria, te está acusando. Este estúpido. No te preocupes. Nos veremos otra vez. ¡Cállate, imbécil! ¡Siéntate! Que Kiril y Victoria, esa chica, salgan de tu cabeza. ¿Me entiendes? Ahora escúchame bien. Tienes dos caminos. O dejas esas fiestas de borracheras. Y consigues un trabajo. O vas a los tribunales. No lo sé. Tal vez al menos en la prisión gane cerebro. ¡Idiota! Papá, ¿vas a meter a tu hijo a la cárcel? Eso pasa cuando tu propio hijo, borracho, maneja por las calles, avergonzando y humillando a su padre. Pero eso no te importa. Así que voy a retirarte el coche. Si no cambias, no lo volverás a tener. Eso es todo. ¿Entiendes? No tendrás elección a partir de hoy. Papá, me estás destruyendo. Nosotros solo estábamos bromeando. Queríamos darle un susto. Y sobre el trabajo, bueno, iré a donde tú digas. Papá, perdóname, papá. Eres mi debilidad. Tu difunta madre te mimaba demasiado y yo nunca tenía tiempo. ¡Basta ya! ¡Vete de aquí! Tengo que trabajar. Solo que Kirill es una basura. Tú mantente lo más alejado de Kirill. Es una persona muy peligrosa. Victoria, ¿por qué le importa? Es solo un rasguño. Yo me curo solo como a los perros. Quédese tranquilo y no se mueva. La herida está sangrando y puede inflamarse. ¿Cómo logró escaparse? Para Fyodor, todos a su alrededor son culpables menos su hijo. Fue usted mi salvadora. Fue un atestigo. Y bueno, ellos se asustaron y confesaron sinceramente. No levanté una denuncia en contra de Danilo y le prometo que no se volverán a meter con usted. Muy noble de su parte. Pero no vale la pena. Porque sonríe. Me gusta que me esté cuidando y protegiendo. Y curando también. ¿Podemos tratarnos de tú? Ya que estamos atados por la sangre. Como quieras. De acuerdo. Al parecer ya todo está listo. Podemos irnos. ¿Dónde vives? Yo, cerca de Kashari. Hay que doblar a la izquierda y luego bajar. Conozco. Yo crecí cerca de allí. En el mismo lugar. ¿En serio? Cerca del ferrocarril, donde los chicos se acuestan debajo del tren. Como una apuesta. Ponen a prueba su valentía. ¿Cómo? ¿Acaso usted... ¿Entonces no eres de Moscú? Ahora soy de la capitana. Pero soy de aquí. Al igual que Semyon. Entiendo. Sí, crecimos juntos. Somos grandes amigos. Nos mudamos juntos a Moscú. Hace mucho tiempo, la verdad. Ah, aquí es donde vivo con mi abuela. Bueno, tengo que entrar. Espera. Sabes, hay una hermosa bahía cerca. Semyon y yo iremos a pescar mañana. ¿No quieres venir con nosotros a dar un paseo en yate mañana? ¿No? Claro. Oye, tienes los dedos manchados de verde. Sabes, a mí... me alegró llamarte mi prometida el día de hoy. Bueno, me voy. Adiós. 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 Abuela, despertaste muy temprano. Te esperé. Estaba preocupada. Vi que te trajo un joven. Se veía amable. Abuela. No te apures. No te apures, hija. Yo quisiera que estudiaras primero, que te hicieras de una profesión. Tus padres primero se graduaron en la escuela. Se hicieron independientes y luego se casaron. Y el amor no pasará si es real. Y a ese príncipe del que creo que te estás enamorando, hay que... hay que observarlo con más detalle. Kirill. Su nombre es Kirill. ¿Para qué quieres a esa chica? Sí, que ¿para qué quieres a esa chica? No hay suficientes mujeres adultas en Moscú, ¿o qué? Que se vayan al diablo con su experiencia en las camas de otros y el interés en mi cuenta bancaria. Siempre he buscado a alguien así, tan pura como ella. Puedes moldear a la esposa correcta, como en arcilla. bella, ¿no? Oye, Semión, cuando lleguemos a la bahía, vete a algún sitio, ¿sí? Como cuando... hacemos negocio, ¿sí? ¿Mm? ¿Mm? Dame la mano. Ten cuidado. ¡Oigan, chicos! Yo volveré más tarde. Olvidé que tengo que llamar por un asunto urgente y aquí no hay señal en lo absoluto. Diviértanse mientras vuelvo y también preparen algo de comer. Sí, está bien. No hay problema. Busquemos un lindo lugar. Con cuidado. ¿Te gusta el paisaje? Vamos. Venga, güey, no. Oh. ¡Gracias! Una vez más ¿Por qué no lo intentamos arriba? Espera, ¿a dónde vas? ¡Detente! ¡Espera! ¡Detente! ¡Es que te da miedo! ¡Miedoso! ¡Es peligroso, Victoria! ¡Victoria, no vayas allá! ¡Es peligroso, Victoria! ¿Qué vas a hacer? Dime ¡Victoria, es peligroso! ¡Mira lo hermoso que es! ¡Te digo que es peligroso! ¡No! ¡Victoria! ¡Cuidado! Nunca más vuelvas a hacer eso, ¿sí? No ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Aún no ha llegado? No te preocupes así Volverá a casa Siempre lo hace Tu niña ha crecido Acostúmbrate Escucha, ¿qué tal si vamos Si te leo las cartas? Sabremos todo lo que fue Y todo lo que será de ella Entonces adentro ¿Qué tiro? Quedé muy lejos del centro ¿Quieres intentarlo? ¿Qué dices? No me saldrá así Toma No, 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 no podré Gracias ¿Cuándo regresará Semyon? Ya casi es de noche Y no le dije a mi abuela Que me iría mucho tiempo Bueno, creo que se retrasó por trabajo No te preocupes Tan pronto como llegue nosotros Tú y yo regresaremos a casa ¿De acuerdo? Está bien Ahora vamos a comer Por cierto, en esta cabaña siempre pasamos la noche Cuando venimos aquí a pescar Mira cómo arreglamos aquí ¡Qué belleza! Mira ¿Puedo preguntar ¿Por qué vives con tu abuela y no con tus padres? No tengo Un camión chocó Contra el autobús donde viajaban Todos sobrevivieron y ellos Yo era pequeña en ese momento Pero los recuerdo bien Ellos se amaban demasiado Querían muchos hijos No pudieron Les encantaba viajar Incluso pasaron su luna de miel en un tren ¿Te imaginas? Me parece muy romántico Yo también quiero una familia como la de ellos Pero ahora no la tengo Ingresaré al instituto de pedagogía Siempre estaré rodeada de niños Y al igual que mi mamá Seré maestra de inglés ¿Por qué me miras así? Yo también soy huérfano Mis padres murieron en un incendio Brindemos por nosotros Jamás imaginé que te iba a conocer Yo también me tomo En serio a la familia Quiero que sea para siempre Tener muchos hijos Porque aún no estoy casado Supongo que aún no he encontrado A la mujer ideal Aunque ahora estoy seguro De que ya la encontré Duérmese Necesitas descansar A la mujer No 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 A ver... ¿Qué? Mala carta Perdona Bueno, mientras tanto, la vida sigue y... Y la carta cambiará, ya verás ¡Alto! ¡Impelices desgraciados! ¡Carajo! ¡Milices desgraciados! Señor, unos infelices bastardos vinieron y casi queman todo Esto no fue una provocación, sino una advertencia ¡Qué bueno que pudiste apagarlo! ¿Sí? ¿Qué? ¡Qué horror! ¡Gracias! 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 Es una desgracia, ¿no? ¿Cuánto dinero se necesita para reconstruir la casa nuevamente? Intentaron incendiar el almacén, pero lograron apagarlo a tiempo Tengo la impresión, señora Samad De que ha molestado mucho a alguien ¿O se comportó mal? Usted es una persona inteligente Sabe muy bien a lo que me refiero Hay que resolver este conflicto, pues la gente se ofende No es muy probable que encontremos A quienes provocaron el incendio Así que estoy Preocupado por su almacén Temo que lo destruyan y no haya nada que hacer ¿Cuánto quiere? No, no, no quiero nada Es mi hijo, Danilo Desde que era un niño sueña con yates ¿Cómo podríamos hacer para que él sea el encargado de su club de yates? Será el encargado Bueno, trato hecho ¡Qué desgracia! Bueno, tengo que irme ¡Vámonos! Renato No fue solo una advertencia Sino que nos castigaron Hola, Julia ¿Qué quieres de mí? Julia, ¿qué te pasa? Basta de estar enojada Yo soy tu amiga ¿Cómo te atreves a mirarme a los ojos? Ay, Dios mío ¿Qué encontro en ti? ¡Estás flaca! ¡No tienes nada! Yo al menos tengo pechos ¿Y tú qué tienes? ¿De qué te ríes? Me voy a casar ¿Con Danilo? ¿Qué tiene que ver Danilo con esto? Con Kirill ¿Con Kirill? ¿Recuerdas al que me defendió en el concurso? Sí Espera Entonces, ahora que tú te vas a Moscú Danilo se quedaría aquí conmigo ¡Sí! ¡Victoria! ¡Qué feliz estoy por ti! Dios mío, Julia No tienes idea de lo feliz que estoy Mira, ¿eh? ¡Nos esperan! ¡Ahí están! ¡Corre! ¡Ve por la novia! ¡A la esposa! Luego la admiras, Kirill ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Estoy tan feliz! ¡Me casé! ¡No puedo creerlo! ¡Vivetecita! ¡Felicidades! Para ti, abuela Victoria ¡Que sean felices! Muchas gracias, Irene ¿Bien? ¡Eso es! ¡Un trago! Espero que sean muy felices Muchas gracias Les deseo una vida próspera Gracias ¡Salud! ¡Un brindis! ¡Sí, un brindis! ¡Eso! ¡Qué deliciosa champán! ¡Beso! 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 Algunos tienen suerte Oye, mira quién llegó ¿Por qué no estoy en su lugar? ¡Oh, míralos! ¡Ay, ya! ¡Deja de llorar! Tranquilo Oye, Renato está aquí Todo está en orden Hola Que sean muy felices ¿Las uvas están lavadas? ¿Puedo hablar con usted, señor? Vamos Ahora volvemos Mira, Basilisa ¡Qué ramo tan hermoso El de Victoria Estos son sus intereses Sosten esto El señor Asamad Se disculpa por los malentendidos Que surgieron entre nosotros Dale nuestros cálidos saludos Y gracias por las felicitaciones Gracias Es una victoria, amigo Toma Vaya ¿Ya quieren dejar de hacer eso, por favor? Vamos a entrar Ya tendrán tiempo de hacerlo Vamos, vamos Por favor, entren Adentro Adentro ¿Ya ves, Basilisa? Finalmente estás viendo a tu nieta casarse La vida le depara lo mejor Hola Estaba caminando por aquí y te vi sentado ¿Y dónde están tus amigos? Los despedí Me abandonaron en el peor momento Malditos ¿Quieres? Sí, claro Victoria se casó Dicen que su novio tiene un complejo de embutidos en Moscú Querían celebrar la boda allá Pero la abuela de Victoria insistió en hacer la ceremonia aquí Solo había familiares Victoria ni siquiera me invitó Bueno, que se vaya La abandonará O la destruirá Y se acordará de Danilo Pero será tarde ¿Por qué lo haría? ¿Sabes algo? Primorie No llores, abuela Y Semión Hija, Semión no va con ustedes Semión decidió ir en coche a Moscú Y nosotros en tren como papá y mamá en aquel entonces ¿Por qué lloras, abuela? Todo está bien Vendremos a verte pronto, ¿verdad, Kirill? El próximo verano sin falta estaremos aquí ¿O quieres mudarte con nosotros a Moscú? No, 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 no me quedaré aquí Hay que cuidar la casa Y no puedo abandonar el jardín No puedo Todo esto sucedió tan rápido De forma inesperada Pero si no te agrada a Moscú Por cualquier cosa Regresa Júralo Kirill ¿Sí? Asegúrate de que ella presente los documentos en la escuela a tiempo Pronto serán los exámenes Tengo la cabeza en las nubes Olvidé recoger mi premio con Elvira No lo necesitas Pronto tendremos hijos y los vamos a educar Cuídense Yo podrás ir al instituto Cualquier cosa aquí estoy Abuela No querrás ir, o sea No llores Ocho años después Mamá ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Ya terminaron mis tesoros? Vístanse rápido Ya viene la niñera y los llevará al parque Gracias Gracias Sí, los amo Kirill, tienes un mensaje Te echo de menos, Conejito, tu ángel Cariño Estoy listo para desayunar Ven Sí Lo siento, lo leí sin querer ¿Quién es ese ángel que te llama Conejito? No sé, tal vez se equivocaron Hay muchos idiotas Vamos a comer, llegaré tarde Disculpe, ¿sabe algo de la recepción? Sí No sabemos cuándo va a llegar el caramón Entonces, ¿te puedo pedir, por favor, que deje un mensaje de mi parte? Sí, yo le diré Buenos días, señor Kirill Buenos días, señor Diablos Lo prometiste, prometiste Que el juicio se pospondría Hubiéramos pagado las deudas al banco ya Señor Kirill, no se preocupe Hay una apelación y lograremos un resultado positivo Kirill, tienes razón Todo estará bien, no te agobies antes del tiempo ¿Qué? ¿También vas a cuidarme? ¿Quién encontró ese banco? ¿Quién aconsejó ese banco para comprar nuevos equipos? Dime Ah, sí, encontramos al culpable Está aquí de pie frente a ti Me parece que ambos firmamos los documentos, ¿no? Cálmense, por favor ¿De qué sirve culparse mutuamente? Siempre hay opciones Ahora pensemos No hay que pensar Sino actuar y hacerlo ahora No es hoy ni mañana Pero nos declararán en bancarrota El complejo cárnico saldrá del mercado debido a las deudas Eso es lo que espera, Igor No me asombraría Si él mismo arregló Todo con el banco Quiere obtener este complejo cárnico Con todas las nuevas instalaciones Así y sin más Tenemos solamente una salida Y esa es ganar Puse mi vida en este complejo cárnico Acabaré con cualquiera Que se interponga en mi camino ¿Entendieron? En resumen Hagan lo que quieran Pero quiero que corrijan esta situación ¡Olga! ¡Eres el agua! Ten cuidado No la lastimes No me alcanzaste Estás muriendo Olga, te toqué por la bota ¿Le sucede algo, señora? Usted normalmente sonríe y hoy se ve triste Kirill Algo está raro con él Siempre está nervioso Se irrita por todo Y hoy le llegó Un mensaje extraño ¿Por qué no jugamos a las casitas? Siento que está saliendo con alguien Seguro en el trabajo Yo creo que No tiene sentido quedarse aquí Y angustiarse por celos Mejor vaya a verlo a su trabajo Ahí lo descubrirá todo, señora Verá que todo estará en orden Se lo aseguro ¡Olga! ¡Tú eres el agua! Mamá, ¿por qué él siempre me obliga a hacer el agua? No me gusta Es porque siempre pierdes Rápido, corran, corran, vamos ¡Vamos, vamos! Comunícate con la dirección Sí, está bien Señora Sí, sí Hay intrusos en el territorio ¿Cómo procedemos? Síganme Ey, ey, ey ¿Quiénes son ustedes? Hola Lidia Dime, ¿dónde está Kirill? Hay policías allá afuera Está en la oficina ¿Victoria? ¿Qué haces, Kirill? En la entrada vi ¿Qué? Señor Kirill Están entrando unos señores en la oficina El complejo es mío He pagado tus deudas en el banco Aquí están los papeles Esto es una farsa Tengo acuerdos específicos con el banco Lo discutirás aparte con ellos Yo solo veo Están allanando la empresa de mi esposo ¡Dame eso! ¡Desgraciado! ¿Qué están haciendo? ¡Venga, estamos aquí! ¡Enciérrense rápido! ¡Cierren la puerta! ¡Fuera de aquí, imbécil! ¡Lárgate aquí, idiotas! ¡Rompa la puerta! ¡Rápido! ¡Fuerte! ¡La mesa! ¡Ayúdenos! Todo eso es inútil Derribarán su bloqueo Ayúdame a ponerla encima No puedo creer lo que está pasando Quería irme de aquí hace media hora Llame a la policía ¿Qué policía? No querrán involucrarse en todo esto Yo llamaré ¿Hola? ¿Es la policía? Hablo de Zawziorski Nos están allanando ¿Qué? ¡Ya vienen! ¿Qué tiene ahí? ¿Sangre? Tenga, tenga esto Su nariz ¿Y bien? ¿Listo? Sí Como antes No he hecho esto en mucho tiempo Ven aquí ¿Dónde vas? Rompan la puerta de la oficina Ahí están los documentos Silencio ¡Al suelo! ¡Las armas al suelo! ¡Quietos todos! ¡Quietos dije! Dios mío, Kirill ¡No puede ser! ¿Está usted loca? ¡Aléjese de la puerta! ¡Aléjese de la puerta! ¡Aléjese de la puerta! ¡Aléjese de la puerta! Quiero que sepas que esto será mío Vete a la mierda, imbécil ¿Cómo? Si te atreves a entrar de nuevo aquí Te arrancaré Quíteme las manos de encima Tranquilo Lo resolveremos todo legalmente Kirill Alguien disparó Estaba muy asustada Dios mío, está sangrando No te preocupes, cariño Es sangre del enemigo Tú también estás sangrando No sé Estoy bien Nuestra policía nos cuida, ¿no? Capitán Andrei Usted no se preocupe Fui yo quien disparó el arma ¿Por qué demoraron tanto? Pudieron habernos matado En cuanto entró la llamada Reaccionamos Tranquilo, soldado Bueno, ahora uno de ustedes Tiene que venir con nosotros Para testificar Creo que no tomará Más de media hora No hay problema Yo iré con un abogado Oye, Rumin Sale ahí Tráeme mi saco, ¿sí? Qué bueno que todo salió bien Te acompaño No Ya tengo suficiente estrés por hoy Pero por favor, quiero saber ¿Por qué estás aquí? Vi unos zapatos para Petya Pero no tenía suficiente dinero Así que quería pedirte Viste unos zapatos para Petya Qué lista eres ¿No podías esperar llegar a casa? ¿Era un gran problema Que no podía esperar? No Que sea la última vez ¿De acuerdo? Ajá Semeón Llévala a casa, por favor ¿Está bien? Está bien Vamos, defensor Ajá Semeón, ahora vuelvo Victoria, es usted tan valiente Se lanzó contra ellos No lo soy Fue Kirila el valiente Yo solo estaba muy asustada Ajá Y vivieron felices Para siempre Y el cuento llegó a su final Y el que lo escuchó, genial Y ahora a dormir Buenas noches Petya, acuéstate lindos sueños Buenas noches, mamá Buenas noches ¿Y tú qué estabas preocupado Porque no se secara? Quedó lista Y sin ninguna mancha Puedes usarla cuando quieras Gracias Preparé esto Disfrútalo Es agradable este lugar Tú haces que sea Aunque Kiril se aburre en casa Solo lo veo en las mañanas Y llega muy noche Incluso a los fines De semana no está Bueno, ya viste lo que está pasando Ajá Es solo un hombre cansado Está cansado Y por eso se aburre Sí Yo había pensado Que me dejó de amar Pero, ¿sabes? Cuando se lanzó en mi defensa Me di cuenta De que todavía Me sigue amando Estaba tan asustado Victoria Es imposible no amarte De verdad Tú No eres como las otras ¿Qué dices? Hay miles como yo Soy yo quien tuvo suerte Me aterra solo pensar ¿Cómo hubiera sido Mi vida sin él? Bueno, sí ¿Quién es? ¿Quién era? No toques ¿No te vas a conmigo? No te estoy tocando ¿Tienes otra amante? ¿Ella te hizo esto En un arrebato de pasión? Sí ¿Sí? ¿Esto te lo hizo ella? Y me rompió el labio también Bueno, me tengo que ir Ay, conejito No te preocupes tanto Es bueno que se hayan librado De esos compradores ¿De qué sirve? Todo se irá al diablo De los compradores Sí nos libramos Por supuesto Nos enfrentaremos En los tribunales Haremos tiempo Pero hay que pagar No a estos Pero otros vendrán Tan mal está Todo Sí ¿Qué puedo decirte? Entiende Que el complejo Es un bocado muy jugoso Un negocio prometedor Y para salvarlo ahora Se necesita dinero Mucho dinero ¿Y cómo conseguirlo? No tengo idea Bueno Te adoro Pero Ya me tengo que ir Ah, y otra cosa Angélica Por favor No me vuelvas a decir conejito ¿Sí? ¿Por qué? Y escribe los mensajes De una manera más neutral A mí me gusta Mi esposa lo leyó ayer Y por suerte me salvé Conejito Es imposible Que sea neutral contigo No lo logro Es solo para los mensajes Es todo Me voy Adiós Kirill Por fin Ya estaba preocupada ¿Qué dijo la policía? ¿Qué pueden decir? Todo se resuelve a otro nivel Todo saldrá bien Ya verás Y además El dinero no es lo principal Yo me enamoré de ti Sin saber que eras rico Lo importante Es que estemos juntos La pobreza no me asusta Pero a mí me enfada No quiero volver a lo mismo ¿Sabes cómo empecé mi negocio? Empecé desde cero ¿Cuánto esfuerzo le puse? ¿Y ahora que tomo el negocio Y se lo doy a un monstruo? Prefiero quemarlo Absolutamente todo No digas eso Todo va a estar bien Ya verás Solo quiero decirte Que te amo mucho, Kirill Yo también te amo Pero por favor No vuelvas a ir al complejo Sin avisarme, ¿sí? En estas situaciones Puede ser muy peligroso No me perdonaré Si algo te pasa, amor Señor Leone Su hija llegó Ponga otro lugar en la mesa, por favor Muy bien Llego como siempre sin avisar Qué gusto me da que estés aquí ¿Cómo está todo? Todo bien Oye, ¿podrías hacer algo por mí? Papá se dio cuenta De que viniste por una razón Ven, dime ¿Qué quieres? Tengo un... Amigo Un amigo muy cercano Y está en problemas ¿Puedes ayudarlo? Por favor, papi ¿Recuerdas cuando éramos niños? Nos acostábamos entre las vías Delante de los trenes Si te daba miedo Y no podías soportarlo Entonces no eras nadie Y nunca serías nadie Aquí es lo mismo, Semyon Dime Dime, ¿cómo podemos regalar esta belleza? ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo empezamos? ¿Recuerdas nuestro primer taller? En el granero ¿Cómo hacíamos embutidos de cartón? De almidón Después encontraste un complejo Cárnico Abandonado en una granja Estaba hecha una chatarra ¿Recuerdas lo que comíamos Para poder comprarlo? Bebí tanto con ese representante Que no tienes idea Pensé que me moriría Pero no lo hice Buena época Muy buena Es una pena Que nos hayamos enredado Hasta el cuello Con este crédito Y no encontremos La forma de salir Aún No, claro Hicimos bien La maquinaria era vieja En uno o dos años Estaríamos en aprietos Hicimos todo bien Simplemente las estrellas No se alinearon A nuestro favor Entonces, ¿qué hacemos? ¿Matar a ese cabrón de Igor? Aunque no creo que eso ayude Tengo una excelente idea Hola Hola Justamente estaba pensando en ti ¿Sí? ¿Qué? ¿Entendido? Bueno Tú eres mi chica Por supuesto que iré Con mucho gusto Nos vemos Todo estará De maravilla Mañana Voy a ver A Leonid En la inauguración De su club ¿Fue su hija Quien lo arregló? Ah ¿Mmm? Escucha, Kirill ¿No te angustia Que Victoria se entere? Antes no te preocupabas tanto ¿Mmm? Y además Victoria no tiene por qué saberlo No, 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 no Así que mañana iré al banquete con mi esposa Según el reglamento Por favor Por favor ¿Sí? ¿Una bebida? Mi esposo se lució ayer Me regaló un bolso de piel de serpiente Pero de un color tan horrible Y no tengo con qué combinarlo ¿Tú crees? Lo ves Ese hombre Es mío Interesante Siempre te fijas en el mejor postor Solo que Parece que no es soltero ¿Mmm? ¿Quién es la mujer que va con él? Esa mujer es su esposa Aunque no durará mucho junto a él Bueno, yo creo que eso lo resolveremos pronto Papá Hola, hija Él está aquí Estoy ocupado Su hija es hermosa Sí, es encantadora Gracias Besa al señor Tráelo aquí ¿Te gusta el lugar? Hola El señor Leonid lo espera Venga, por favor Bien Deseame Suerte Todo estará en orden ¿Está aburrida? Permítame presentarme Me llamo Angélica Y soy hija del señor Leonid Un placer Para mí también Usted es Victoria, ¿verdad? Ajá La esposa de Kirill ¿Y ustedes? No le dé importancia Resulta que yo sé todo de todos Porque a mi padre le llega información Sobre los negocios Y sobre los negociantes Ah... Antes veía a Kirill En los eventos Pero a usted no Bueno, es que no me gustan las fiestas Ajá Pero hoy tuve que venir con Kirill Porque tiene una conversación importante con tu padre Me parece que están haciendo buenas relaciones Eso espero Entonces... Brindemos por conocernos Claro Muy bien Muchas gracias Un placer Recientemente hemos firmado una serie De contratos beneficiosos con grandes mayoristas El mercado está creciendo Las perspectivas para el futuro cercanos... No se complique Investigue sobre usted Ha llevado su negocio bastante bien Me encantaría ayudarlo El problema es que no tengo interés en salvarlo a usted y a su complejo Seguro entiende Todo bien Ya es hora de irnos a la mesa ¿Qué te pareció el... Kirill Te presento, Angélica Buenas tardes Nos conocimos en la apertura del banco Un placer Lo siento No me acuerdo ¿Y bien? ¿Llegaron a un acuerdo? Ni siquiera me escuchó Oye... Creo que es hora de irnos a la mesa Vámonos, vámonos ¿Pero qué pasó, Kirill? Nada, no pasará nada No habrá dinero No habrá fábrica No habrá vida normal Nada Angélica Por favor, usted conoce bien a su padre Y no podrá encontrar la manera de acercarnos a él Basta Pero estaríamos muy agradecidos con él Esperaba que esto sucediera así Un momento Si diga Es la niñera Ahora vuelvo Sí ¿Qué pasa con Olga? Yo estaba parado frente a él Como un mendigo Y él me miró hacia abajo Dime por qué te acercaste a mi esposa Escucha Es una diversión familiar burlarse de los problemas de la gente Créeme, si hubiera sabido que esto iba a salir de esta manera Nunca te habría invitado aquí No creí que papá se comportaría así Y decidí acercarme a Victoria Como tú dices Para ver a quién prefieres A nadie Ella solo es la madre de mis hijos Las manos Sí, sí Estaremos ahí enseguida Juro que haré todo lo que esté a mi alcance Qué horror Sí Ya lo hiciste Lo siento, Kirill Olga tiene fiebre Ya tenemos que irnos Intentaré hablar con su padre Hasta luego Hasta luego Yo Yo en verdad quiero entender Dime cuál fue tu razón, papá Dime por qué Hazlo Tú prometiste que ayudarías a Kirill Yo lo traje Y tú ¿Qué hiciste? ¿Quieres un trago? Responde ¿Por qué lo rechazaste? Porque lo humillaste Delante de todos Él no me gustó en absoluto ¿Qué dices? Sí No le creo No entiendo qué encontraste en él Un macho productor Lo siento Pero empiezo a dudar de tus gustos No hables de él así, entendido Te pido que respetes al hombre que elegí Tú Prometiste ayudar Y me engañaste ¿Lo ayudarás? Yo lo amo Y voy a casarme Con ese hombre Angélica El sexo es importante Y a veces placentero Bueno, vive con ese Kirill Por favor Es tu derecho ¿Para qué casarse con él? Además Parece que tiene esposa e hijos ¿No te parece que puedes destruir a una familia? ¿Y a ti? ¿No te molestó cuando Separaste a mamá de su primer esposo? Digamos que el esposo de tu madre era el segundo Y por haberme la llevado Me arrepentí y me lamenté mucho por eso Y mi acto por desgracia No hizo a nadie más feliz Pero tú Kirill Parece ser un cazador de fortunas Y no voy a permitir que tenga tu ser Nunca Nunca te han gustado mis hombres Me estás hablando Mal de Kirill Lo que pretendes es que le dé la espalda Pero no lo lograrás Kirill y yo nos amamos Y tú Con tus reclamos Hiciste infeliz a mamá Y estás tratando de hacer lo mismo conmigo Angélica, hija querida Entiende Quiero encontrar a un hombre digno de ti Entiéndelo Ya encontré Al hombre más digno Y único, papá Te preguntaré por última vez ¿Lo vas a ayudar? Pero te advierto Que no tendrás la dicha De conocer a tus nietos Angélica Angélica, regresa Escuchen Les diré algo Esto es increíble ¿Qué? Te escucho El banco retiró su demanda Está de acuerdo Con la reestructuración de la deuda Me mostraron la declaración de Leonid Sobre cooperar Con nuestro complejo cárnico ¿Es en serio? Oye, déjame darte un abrazo Amigo Es increíble Ven, amigo, ven Lo logramos Bueno Esto Hay que celebrarlo Angélica Fuiste tú mi ángel, ¿verdad? Sí, lo sabía Te prometo una noche inolvidable Un beso Un beso Y bien Por nosotros Y está aquí Papá, estás aquí ¡Qué bueno! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Hola Estamos a salvo El banco retiró la demanda Leonid sí va a invertir ¿En serio? Angélica lo hizo Sabía que nos ayudaría ¿Tienes hambre? No, no, no Me cambiaré rápido Y me iré al trabajo No puedo relajarme ahora, ¿sí? Pero mañana todos Haremos Un picnic, ¿sí? ¡Sí! Era tu turno Hola Habla Angélica, hola Angélica Muchas gracias por todo Les prometí que ayudaría Así que ayude Escucha, vamos a ir de picnic mañana ¿Vienes con nosotros? ¿Un picnic? Está bien Por supuesto que ir Genial Gracias por la invitación Nos vemos, cariño Nos vemos Niños, jueguen con más cuidado Estamos cocinando ¡Hola! ¿Cómo están todos? Llegó Angélica Yo la invité Hola No lo explicaste todo Muy bien, querida Pensé que te habías perdido Bueno, vamos a presentarte Vamos ¡Sí! Chicos Semyon Hola a todos Quiero presentarte a Angélica Semyon es socio de Kirill Bueno, además es su amigo Hola Qué gusto verte Gracias Angélica Y esos son nuestros hijos Petra y Olga Hola ¿No sirves bien? Hola Sí, claro Quiero hacer un brindis Ah, claro ¿Vino o jugo? Vino ¡Dame la pelota! ¡Dame la pelota! ¡Trata de quitarmela! Ah Ah No sé, pero Angélica Eso Quiero hacer un brindis por ti Kirill Parece que nació otra vez Creo que salvaste a la familia A todos nosotros Gracias Bueno Salud por ti Gracias No se hace muy lejos ¿Qué hacen? Con cuidado Hay muchas ortigas ahí Ahora vuelvo La carne Con cuidado Pecha ¿Qué estás haciendo? Esperen No vayan ahí ¿Por qué te metes con mi familia? Quiero estar a tu lado todo el tiempo No puedo evitarlo ¿Estás jugando con fuego? Ven aquí Vigila las brochetas Mamá ¡Alcánzame! Victoria Dime Oye ¿No crees que la carne se secó demasiado? No Se vendió ¿Victoria? ¿Sí? Ven aquí Ahora yo brindaré por ti Te felicito Kirill ¿Qué estás haciendo? No es asunto tuyo ¿Y si Victoria los hubiera visto? Que no es tu asunto Ah Victoria es como mi hermana, ¿sabes? Y es mi esposa Ajá No te metas Nos las arreglaremos sin ti Y por Angélica no te preocupes Ella para mí es solo Un medio para obtener el dinero de Leonid Y por cierto, para ti también Ya te lo dije, Kirill Si le haces daño a Victoria Te romperé el cuello Ya veremos Disculpadme Silencio, silencio, silencio Silencio Vamos a pescar juntos No van a espantar a los peces de papá Yo también quiero pescar Vayan a comer con Semión Sí ¿Te gustó el vino? ¿Qué pasa? Está envenenado Dios, Semión No tiene una brocheta ¿Aún no pica ninguno? Aún nada Me encanta jugar en lugares abiertos Voy a intentar hacer un truco con la pelota ¿De qué hablaste con ella? De todo Sabe mucho sobre la vida social, de la moda, del amor ¿Y qué fue lo que te dijo sobre el amor? ¿Por qué te preocupa tanto? Solo por saber Créeme, no me interesa Mira, si descubro que me traicionaste Me iré enseguida Y me llevaré a los niños y todo lo que tienes ¿Me dejarás desnudo? Bueno, no tanto así Pero la mitad es mía Ven, ya vamos a comer que se enfría Con permiso, señor Kirill Le preparé un resumen de las ventas Aquí está ¿Puedo irme más temprano hoy? Sí, claro, vete Adiós Hola Sorpresa Angélica, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué te asustaste? Te extrañaba mucho Hola, deme un periódico con el programa Son 26 rubros Espera un segundo Disculpe, olvidé mi monedero en el trabajo No se preocupe ¿Sabes, conejito? Quiero estar contigo todos los días Siempre Yo también quiero eso Pero Entiendes mi situación muy bien, ¿no? Así es Y tú entiendes Y quiero dormir contigo cada noche Y no es como quiero estar contigo Si pudiera merecería de victoria sin pensar Dime Dime ¿Qué? Solo estarás con Sabes Quiero estar contigo todos los días Siempre Yo también quiero, ¿sabes? Pero sé que comprendes la situación Entiendo Y tú entiendes que yo quiero llevarte de salud a por mi vida ¿No entiendes? Desafortunadamente no puedo simplemente abandonar a mi familia Y no es que no quiera estar contigo Si pudiera merecería de victoria sin pensarlo dos veces No comprendo que te dé el tiempo Tú no la amas Tú mismo me lo dijiste Y los niños Hay miles de soluciones para ese problema No eres el primero Ni el último Si quisiera divorciarme Victoria recibiría la mitad De todo lo que tenemos Y eso me costó Y no voy a compartirlo con nadie Y menos dejarle a mis hijos Pero tú eres un hombre de verdad Inventa algo, ¿sí? Pero piensa rápido, por favor ¿Me oyes? No quiero esperar más De lo contrario puedes perderme ¿Me escuchas, Kirill? Oye, cariño Vuelve con tu amada ¿Y tú qué haces aquí? Olvidé mi cartera Estás despedida ¿Por qué? Por distraída Vete Largo Victoria ¿Lidia? Hola Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Quería hablar con usted Claro, te escucho Ayer el señor Kirill me despidió Me dijo que por distraída Dios mío, Lidia Bueno, no te preocupes Kirill es muy impulsivo Pero se le pasa rápido Cuando se calme estarás de vuelta ¿Te gustaría que hablara con él y...? No, no Eso empeoraría las cosas El problema no fue mi distracción Sino que... Yo vi algo... Mejor dicho, escuché Ni siquiera sé cómo decirle esto No te preocupes, Lidia Habla claro Porque tengo cosas que hacer Es que... Ayer En la oficina Del señor Kirill Estaba su... Su amante Accidentalmente volvía A la recepción Y... Estaban susurrando ¿Cómo deshacerse de usted? Esto que dices No lo estoy entendiendo Es absurdo ¡Qué amante, Lidia! Yo no la vi Solo la escuché Ella insistía En que el señor Kirill Se divorciara de usted Y también dijo que... Basta No quiero escuchar nada ¿Por qué me estás contando todo esto? Bueno, yo solo quería ayudarla ¿Quieres vengarte? ¿Por tu despido? ¿Por qué dice eso? Se lo digo de todo corazón Te pido que no vuelvas más ¡Victoria! Lidia, por favor, ya vete Lo siento Hola, Victoria Victoria Necesito hablar contigo seriamente ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Lidia me buscó Ella dijo ¿Y? Dijo que tenías un amante ¿Eso es verdad? Qué estupidez Es absurdo La despedí porque faltaba mucho Y ahora me está difamando Eso le dije Que estaba mintiendo Y la dejé Bien hecho Hiciste lo correcto Tienes que confiar en tu esposo Obedecerlo Y entonces así tendremos una familia feliz Por supuesto que confío en ti Solo... Solo que me asusté mucho ¿Querías decirme algo? Sí Escucha, Victoria El asunto es muy serio Por eso te pido Que me escuches con calma Tenemos que divorciarnos Ten Bebe un poco Y escúchame hasta el final Por favor Tú sabes que Igor Quiere quitarme el complejo Y obvio yo no quiero dárselo La forma más efectiva De influir en una persona En tal situación Es a través de su familia Y él influiría A través de ustedes Mi equipo de seguridad Me dijo Que él contrató A criminales Para secuestrarlos A ustedes Él sabe que yo estoy dispuesto A darlo todo Pero no se detendrá ahí No los dejará con vida Y luego me matará ¿Y para qué el divorcio? Si nosotros nos divorciamos Pensará que somos extraños El uno para el otro Y chantajearme contigo Ya no tendría Ningún sentido Nadie te encontrará Con los niños En casa de tu abuela Y eso nos mantendrá a salvo Y me dará tiempo Para pensar Cómo deshacerme de él Lo entiendo todo Pero Pero soy tu esposa Tengo que estar cerca Y además No quiero divorciarme Aunque sea ficticio ¿No piensas en tus hijos? Está bien Los niños se irán con mi abuela Yo me quedaré aquí Y no me iré Y por favor No me digas nada al respecto Yo Me da miedo Cuando me hablas de eso Está bien Tal vez tengas razón Basta de hablar De estas cosas ¿Por qué no hacemos Una fiesta en casa mañana? ¿Preparas algo delicioso? Nos tranquilizamos Intentaré llegar más temprano De acuerdo Iré a la tienda Y compraré lo necesario No No quiero que te alejes De casa Cómpralo todo En el supermercado Yo trataré De volver más temprano Muy bien Diez más Diez más Vamos más rápido Yo voy a ir 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 a la mañana ¿Qué? Suélteme, suélteme, auxilio, ¿qué haces? Cállate, cállate, te vamos a matar si no te callas. Oigan, ¿qué están haciendo? Suéltela, vámonos, vámonos. Suéltela ya, deténganse. ¿Le lastimaron? No. ¿Y cómo está ella? No está herida. Bien. ¿Con quién hablabas? Es solo un embarque que estoy esperando. Regresemos a la compra. Estas son las que debemos obtener. Son holandesas. La utilidad de la carne deshuesada es de hasta un 60%. Nos conviene. Entra, Caterina. Su café. Gracias. Oye, 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 ¿qué haces mirando a mi secretaria, eh? Oye, no la estaba mirando, pero tengo toda la mañana queriendo saber dónde está Lidia. No lo sé, ella renunció. No indagué. Creo que tiene problemas familiares. Por cierto, Simeón, quería hablar contigo. ¿De qué? No me gustó mucho nuestra conversación en el picnic. Siempre he tenido mujeres, lo sabes bien. Pero mi esposa es sagrada para mí. Y yo mismo puedo cuidarla y también protegerla. Por eso te pido que nunca te vuelvas a meter en mi vida. No volveremos a hablar de este asunto. ¿Trato hecho? De acuerdo, pero tú tampoco te pasas. De acuerdo. Entonces, vamos, prepárate para un viaje de negocios. ¿Cuándo volveremos a comprar a estos precios? Tan bajos con los proveedores. Buena suerte, hermano. Éxito, amigo. Suerte. ¿Sí, Victoria? ¡Victoria! Aquí. ¿Cómo estás? ¿Te hicieron daño? No. ¿Recuerdas la matrícula? No, estaba muy asustada. ¿Dónde están los niños? En el cuarto con la niñera. Ellos no vieron nada. Menos mal que no los llevaste contigo. Fueron los hombres de Igor. ¿Ahora te das cuenta de lo serio que es esto? ¿Te das cuenta de que no se detendrán ante nada? ¿Quieres dejar a los niños huérfanos? Podemos ir a la policía. ¿Y qué les diremos? Hola, por favor encuentren a alguien que no conocemos. ¿Y qué hacemos? Desafortunadamente, solo hay una salida. La que te mencioné, el divorcio. ¿Y si no nos divorcian? ¿Por qué? No me vas a reclamar el 50% de los bienes, ni tampoco pensión alimenticia. Sí, Kirill, eso ya lo acordamos. ¿Y qué pasará con nosotros cuando todo esto termine? Nos volveremos a casar. Señor Kirill, todo está listo. Aquí está su certificado. Revisenlo. Ya quedó todo listo. ¿Cómo usted pidió? ¿Todo bien? Gracias. Aquí está. Nuestra acta de divorcio. ¿La sobornaste? Yo sé lo que estoy haciendo. Escúchame atentamente y sigue todas mis instrucciones si quieres que sobrevivamos. ¿Entendiste? Está bien, lo intentaré. No hables con nadie de nuestro divorcio. Con nadie, ni con tu abuela, ni siquiera con Simeón. Que no esté enterado, es tu amigo. Es mi amigo. El mejor. Pero no sé cómo se pueda comportar en una situación crítica como esta. Todo esto me asusta. Todo va a estar bien. Solo recuerda, lo más importante es mantener la discreción. Y quiero que me llames solo si es necesario. Y el teléfono, no quiero que lo uses porque te pueden rastrear, ¿me entiendes? ¿Lo memorizaste todo? Sí. ¿Segura? Me intentaré. Solo dime que me amas y abrázame. Te amo, Victoria. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entra por favor, nos vamos. Entra por favor, nos vamos. ¡Hola, abuela! ¡Hija! ¡Cuánto gusto de verlos! ¡Vengan a abrazar a su abuela! ¡Abuela! No puedo creer que estés aquí. ¡Irene, hola! ¿Qué tal? La moscovita desaparecida. Te olvidaste de tu abuela. Y ella te esperaba tanto. Después hablan. Están cansados del viaje. ¡Qué alegría de verlos aquí, mis niños! ¡Aún no quiero dormirme! Yo tampoco. No tengo sueño. Es que es verano. Oscurece tarde. Pero ya son las nueve. Yo esperaré, papá. Papá está ocupado en el trabajo y no vendrá hoy. Intenta dormirte. ¿Y cuándo vendrá? Pronto. Lo extraño mucho. Yo también lo extraño mucho. Anda, cierra los ojos. Buenas noches. No me sorprende que se hayan divorciado, Victoria. Te lo dije desde el principio. Estudia, estudia. Después te casarás. ¿Y ahora qué? Ni profesión, ni familia. ¿Cómo van a vivir tú y tus hijos? A mí ese Kirill desde el principio nunca me gustó. Parásito. Te traicionó, ¿verdad? No. Él es bueno. Me ama a mí y a los niños. Uy, no. Y todavía lo estás defendiendo. ¿Por qué entonces te dejó? Si te amara, no te dejaría. Mira, dejó a los niños sin padre, el desgraciado. Los vecinos estarán chismorreando sobre tu divorcio. Todos se van a enterar. No tengo que ocultarlo. Kirill y yo vamos a estar bien. ¿Cómo no ocultarlo? ¿Cómo no ocultarlo? ¿Qué estás tramando, hija? No, no, abuela. Ya te lo dije todo. Bueno, me voy a dar un paseo junto al mar. Bueno, ve, ve. Nuestro aire es curativo. Sana cualquier herida. Especialmente las del corazón. No puede ser. Eso es todo. Prometieron traer más. Los guardias fronterizos detuvieron el barco. Se llevaron la mercancía. Y saquearon la carga descaradamente. ¿Le diste el dinero? Les di el dinero y tomaron la mercancía. Usted sabe bien cómo son esos malditos de la guardia fronteriza. Saben que tenemos productos falsificados. Y no podremos denunciarlos. Si no habla con Kirill, señor, nos terminaremos hundiendo. Ni siquiera lo intentaré. Cuando se trata de dinero, Kirill se enfurece completamente. Es Satanás. No quiero que venga y nos prenda fuego otra vez. Señora Samad, ayer vi en la ciudad a Victoria, la esposa de Kirill. Debe haber venido de vacaciones. Quizá podríamos resolver esto a través de ella. ¡Lléveselas, lléveselas! Están muy buenas. ¿Sí? A buen precio. Mejor una más pequeña. Está de aquí, mire. Mire esta, qué fresca y madura historia. ¡Tómalas! ¡Yulia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yulia! Mira, Victoria. Ahora este restaurante es mío. ¡Qué bien! Oye, por favor, traenos dos cafés con licor y chocolate. Está bien. ¿Lo ves? Danilo y yo lo compramos hace un par de años. Además, el señor Fyodor invirtió un poco. Y Danilo tiene un club de yates. ¡Qué bien! Siéntate. Gracias. ¿Y se casaron? ¿Para qué apresurarnos? Un sello en el pasaporte no formó una familia. Pero lo importante es que vivimos en armonía. Tú seguramente estás nadando en Ríkes en Moscú, ¿no? Mis tesoros son estos. Mira. Mis hijos. Betcha y Olga. Ve a conocerlos. Los traje conmigo. ¿Ustedes no tienen hijos? Es muy pronto. Quiero vivir para mí un poco más. ¿Viniste por mucho tiempo? No lo sé. Un par de meses, quizás más. Victoria, entonces, ¿Kiril te dejó? ¡Qué desgraciado! Todos los hombres son iguales. ¿Se divorciaron? Sí. Julia, dame de comer rápido que a las dos el cliente vendrá por su comida. Danilo, ¿me recuerdas? Victoria. ¡Qué sorpresa! Vaya. Sí. Se divorció y regresó a su tierra natal. ¿Ah, sí? ¿Entonces eres una mujer libre otra vez? Bueno, libre no. Sino con dos hijos. Los hijos son una responsabilidad seria. Calzar, vestir, alimentar. El dinero se te va rápido, ¿no? Pues ayudémosla. Justamente necesitamos una secretaria. ¿Quieres trabajar conmigo? Te daré un buen salario. Mi club es genial. Gracias, Danilo. Yo me las arreglaré de alguna manera. Bueno, me voy. Los niños están en casa. ¿Y tu café? Se da en otro momento. Adiós. Adiós. Ella no está nada mal. Sé lo que estás pensando, Danilo. Está bien. Mejor dame de comer. ¿Por qué te tardaste tanto? Mira, el café ya está frío. Prepárame una sopa. Está bien. ¿Qué pasa? ¿A dónde me lleve? ¿Qué está haciendo? ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Suéltete! ¡Déjenme ir! ¿Para qué me trajeron aquí? ¿Dónde estamos? Sal. Caminan, esperan. Espere aquí. Esa es mi esposa, Feride. Desapareció hace algunos años. Pero cada día espero que vuelva. Por favor, pase. Estoy feliz de verla en mi casa, Victoria. Feliz. Podía haberme dicho que viniera. No era necesario el secuestro. Fueron mis hombres los que hicieron todo mal. Son unos inútiles. Perdónelos. Por favor, siéntese. No desconfíe de mí. ¿Qué necesita de mí? Mi esposa, Feride, era una mujer hermosa e inteligente. Yo siempre escuchaba sus consejos. Kirill te ama y estoy seguro de que te escuchará. habla con él para que baje la cuota. Eso también le convendría. De lo contrario, quebraremos. No sé de qué está hablando. Usted puede hablar con él. Yo no me meto en sus asuntos. Lo intenté una vez, pero no terminó bien para mí, Victoria. ¿De qué está hablando? Querida, mucho dinero no se hace con las manos limpias, ¿entiendes? Y tu esposo las tiene sucias hasta los codos. ¿Cómo se... ¿Cómo se atreve a acusar a Kirill? No soy un perro para ladrar. Eres una buena esposa y haces bien en proteger a tu esposo, pero esto no es un juicio y yo no acuso a nadie. Solo te pido que le digas lo que te dije. Él no va a escucharme. Estamos divorciados. ¿Ah, sí? ¿Qué son esos pájaros? Son simsontes. Feride los amaba mucho. Incluso le mandé elaborar un broche de oro en forma de pájaro. Nunca la veía andar sin su broche. Sin esposo y con hijos te será difícil. Es bueno que Allah te haya separado de ese terrible hombre. Usted se equivoca con respecto a Kirill. ¿Cuándo me dejará ir mis hijos se esperan en casa? Puedes irte. No te tengo secuestrada. Si necesitas ayuda házmelo saber y medita en nuestra conversación. Señora Samad, ¿por qué la dejo ir? Ella es tan codiciosa y terca como su esposo. Deberíamos haberla tomado como rehén junto con sus hijos y así Kirill haría lo que quisiéramos. No quiero escuchar más conversaciones como esas de tu parte, Renato. Recuerda que no somos bandidos y nunca actuaremos como tales. Quiero que prepares el almacén para el producto. Feride. Malvina repartía boletos para la función de marionetas, mientras el papá Carlo con su nueva chaqueta de terciopelo tocaba el acordeón y guiñaba alegremente al público. Y el cuento llegó a su final. ¿Les gustó? Ajá, ajá. No, es un cuento de niños. Papá me hubiera llevado a ver el partido. Yo los llevaré a ver a los delfines. Viven en una piscina especial y son muy mansos. Quiero ver a los delfines. Mañana iremos, pero ahora va a dormir. Buenas noches. Ajá. Junio. Julio. Julio. Despierte, niños. Buenos días. Buenos días, mamá. Buenos días. Buenos días. Lléveselas. Están buenas. Mírelas. Y si no va a comprar, no las toque tanto. Me las va a pudrir. ¿Y no ve que hace mucho calor? La pera está grande, jugosa. Si las encuentra mejor en otro lado, le doy las niñas gratis. No, señora. Se siente mucho porque viene de Moscú. ¿La viste? ¿La viste? Mira con desprecio. Mis peras no le gustaron. Sí, es una princesa. Esta cree que porque viene de la ciudad puede tratarnos así. Pero está equivocada. Sí, seguro. ¿Y a dónde va este? Viejo cochino. ¿Qué será? Que se vaya de aquí. No, le digo que el yate es genial. La hidráulica funciona, por supuesto. La comprobé yo mismo. ¿Y bien? No, no habrá problema con la vela. Sí, sin duda. Sí. Adiós. Victoria. ¿Te gustaría una cerveza? No bebo. Y además no tengo tiempo. Al menos un café. Julia estará encantada. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Hola, Julia. Hola. Victoria, ¿cuánto tiempo sin verte? Julia, ordénanos un café y una cerveza fría. Hazlo tú mismo. ¿No ves que estoy ocupada? Pues deja lo que haces. Tu hombre está aquí. Préstale atención. No beberé nada, de verdad. No tomaré café. Gracias, ya casi me voy. Bueno, entonces, solo una cerveza. Dicen que tu esposo te dejó. Pero no te preocupes, lo tienes todo aquí. La vida es intensa. Hay fiesta cada noche. ¿Te gustaría ir con nosotros? Oye, Dimitri, detente. Hoy estaremos aquí. Es el cumpleaños de Julia. ¡Cierto! ¡Dios mío! Lo olvidé. Julia, feliz cumpleaños. Gracias. Pero no creo que pueda venir porque tengo que acosar a los niños. Oye, ¿y tu abuela? ¿Qué? Toda tu juventud se te escapará. En fin, haz lo que tengas que hacer con los niños y ven. Haremos una reunión aquí y nos divertiremos al máximo. ¿Verdad, Julia? No les prometo nada. Feliz cumpleaños, Julia. Que seas muy feliz. Gracias, Victoria. Bueno, me voy. Seguramente mis hijos ya están esperando. Adiós. Adiós. ¿Por qué la invitaste sin preguntarme primero? ¿Estás celosa o qué? Oye, relájate. Eso es historia. Ya pasó. Mira, lo hago por Dimitri. ¿Eh? ¿Dimitri? No está nada mal salir con la antigua reina de Primorio, ¿eh? Sí, con gusto. Victoria aún conserva su delgada figura. ¡Oh! Bueno, feliz cumpleaños. Hola, Victoria. Irene, hola. no cargues tanto tú sola. Sí, estoy acostumbrada. Acostumbrada. Ya que estás en casa, prepárense para el invierno. Hay mucho que reparar. Tu abuela ya está grande y tú sola no podrás con todo. Bueno, contrataré trabajadores. Ellos te sacarán hasta el último centavo y harán el trabajo. ¿Quién sabe cómo? Aquí se necesita un hombre. Victoria, mi sobrino viene a verme mañana. Es minero. Tiene un buen salario. Es un muchacho habilidoso y además guapo. ¿A qué se refiere? A que también es divorciado. Así que te lo enviaré. Él arreglará todo. Conózcanse. Quizás surja algo entre ustedes. Gracias, Irene. Pero por ahora no. Cuando te decidas, será demasiado tarde. Los años pasan. Gracias, Irene. Te voy a cansar, Olga. ¡Córrele más hasta que puedas! ¿Dónde compraste tantas cosas? ¿Tienes que ahorrar? No son para mí, son para los niños. Y además recibí una transferencia de Kirill, una buena suma. ¡Ah! Me da gusto que envíe dinero. ¿Y por qué no llama? ¿Ya no quiere ver a sus niños? Antes no dejaba que se separaran de él ni un paso. Ni siquiera los dejaba venir al mar a disfrutarlo. Y ahora los olvidó como si no existieran. ¡Ay! Ellos preguntarán por él. ¿Cómo es posible que se burle así de los niños? Yo quiero jugar. Hermano, no terminaste de escuchar el poema. Quiero saber por qué te abandonó y qué culpa tienen los niños. Lo voy a llamar para que él me lo diga. Abuela, no llames. ¿Por qué? Ah, algo me estás ocultando. Está bien. Lo haces por discreción. Escóndete, vamos. ¿O hay alguna otra razón? Pero escóndete bien. No es nada. Ah, bueno. Lo voy a llamar de inmediato. Está bien, te lo diré. No digas nada a nadie, ¿me oyes? Entiendo. El divorcio no es real. Kirill tiene problemas con el negocio. Lo amenazaron. Así que nos escondió aquí, lejos del peligro. Por eso es riesgoso llamarlo mientras no se calmen las cosas. Y ya después, cuando todo se resuelva, volveremos a Moscú. Yo sentía, yo sentía, yo sentía que algo no estaba en orden. Lo sentía en el corazón. Esto me lo temía desde que te casaste con él. ¿Qué clase de persona es él, eh? Él nos cuida. ¿Qué dices? Los implicó en sus negocios. Ay, yo soy una vieja estúpida. Hay que estar aquí. ¿Qué he hecho, Dios mío? Tenía que haberte mantenido aislada, encerrada y no haberte dado a él en matrimonio. ¿En qué estaba pensando? Pero entonces Petsha y Olga no habrían nacido. Él no te gusta. Pero mientras nosotros estamos aquí en paz, él arriesga su vida allá. Quisiera que pudiéramos hablar. ¿Y si ya podemos volver? Te entiendo. No dejo de pensar en eso. Ya. Ay, que vuela. Ya, ya. Me voy a volver loca si no hayo su voz al menos por un segundo. Estoy contigo, mi amor. Te extrañé mucho. Yo también. Espérame, Ángela. Esto es para ti. Disculpa. Solo un segundo. Necesito contestar, ¿sí? ¿Sí? Kirill, soy yo. Te dije que no me llamaras, ¿no entiendes? No te enojes, por favor. Estoy llamando desde un teléfono público. No me detectarán. Solo que ya pasó mucho tiempo y no tengo noticias de ti. Estoy muy preocupada. Los niños también se preocupan. Preguntan por ti. ¿Cuándo nos recogerás? Ah, y también hablé con Azamad y de alguna manera me insinuó que eres un mafioso. Mencionó algo sobre unos impuestos. No estoy entendiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué diablos hablaste con ese viejo intrigante? Aléjate de él. Siempre me ha odiado. Sí, lo haré. Yo no te llamo porque todavía no hay noticias. Aún es pronto para que regresen. Estoy haciendo todo lo posible. Bueno, no puedo hablar ahora. Tengo una reunión de negocios. Te mando un beso. Sí, adiós. Abrazo. ¿Victoria? ¡Victoria! ¡Señora Elvira! ¡Hola, cariño! ¿Qué has hecho? ¡Luz es genial! El tiempo no te ha pasado encima. Gracias. A lo lejos se ve la elegancia de la ciudad. Ya. Yo no tengo tiempo para dedicarme a mí misma. Estoy muy ocupada. Pero sí, yo la veo muy bien. Gracias. Estoy buscando patrocinadores para un grupo de teatro. Oye, seguro en Moscú vas al teatro cada noche. No tengo mucho tiempo para ir al teatro. Ay, es verdad. Tienes una familia y probablemente trabajas. Bueno. Terminaste la escuela y seguro que el dinero te sirvió para los estudios, ¿verdad? ¿Qué dinero? El premio del concurso, ¿te acuerdas? Te lo hice llegar con Kirill. Ah. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, me tengo que ir. Pero sería lindo que pasaras y platicamos. Sí, claro. Adiós. Adiós. Lo sabía. Siempre supe que él te daría la espalda. Tiene tiempo para reuniones de negocios y para la familia, no. Significa que no teme perder a su familia. Prueba esto. A ver cómo está de dulce. Está bien. Te está mintiendo. Lo sabes. Miente. Y tú le crees. No vendrá por ustedes. No esperes eso. Probablemente inventó todo ese peligro para tener la oportunidad de divorciarse de ti. Y él, seguro, está divirtiéndose sin parar. Abuela. Sí, sí. Ríete. Ríete, pero escucha a tu vieja abuela. Escucha. Abuela, por favor. Yo te quiero mucho, pero no quiero que sigas hablando mal de mi esposo. Sí, Julia. Sí, estaré ahí. Solo iré. Poco tiempo. Intentaré no llegar tarde. Nos vemos. Es el cumpleaños de Julia e iré a felicitarla. Allí estará Danilo, Victoria. ¿Para qué tentar al diablo? Todo es cosa del pasado y además, si me niego, Julia pensará que es por Danilo. Pensará que no soy indiferente a él. Así que voy rápido y regreso, ¿de acuerdo? Victoria, eres increíble. Sin duda, yo me acordaba de ti todo el tiempo. ¿Tú pensabas en mí? No me respires encima. Oye, no te enojes. Somos amigos desde niño. Dimitri, por favor. Victoria, solo te estoy abracando. Dimitri, no. Dimitri, ¿no te gustaría refrescarte en el mar? No. Ya estás tomado, Dimitri. Danilo, aún no me has dedicado un brindis. Julia, basta, no sé dedicar brindis. Dilo mucho que me amas delante de todos. Por favor, es mi día especial. Un brindis. Cállense, chicos, haremos un brindis. Por ti, Julia. Feliz cumpleaños. Salud. Feliz cumpleaños, Julia. Eso, Danilo, eres el mejor. por favor. Oye, Victoria, ¿quieres bailar? Vamos a bailar. No, gracias. Oye, no. Dimitri, Escucha, dale las manos de encima. Amigo, estamos. Ya, cállate. ¿Bailamos? Ya no sabía cómo deshacerme de él. Solo quédate conmigo y nadie más se acercará a ti. No empieces, Danilo, te lo pido, por favor. Estoy haciendo mucho dinero ahora y voy a hacer más. Más que tu esposo, Moscovita, y te mantendré a ti y a los niños. No necesito nada de ti, Danilo. Oye, no te hagas la difícil. Yo haría todo por ti. ¡Danilo! Alquilemos una habitación de hotel con flores, champán, lo que quieras, ¡Danilo! ¡Descarada! No, yo no te enoje, Julia. ¡Calma, calma, calma, tranquilízate ya! ¡Que no te vi! Te dije que te tranquilices. ¡Ya cálmate! ¡Victoria! ¡Abre! ¡Victoria! ¡Tú y yo, Danilo! ¡Victoria! ¡Todo estaba bien! ¿Por qué te fuiste? ¡Victoria! ¡Abre! ¡Victoria! ¡Que abras la puerta, Victoria! ¡Que abras esta puerta, te digo! ¡La voy a tirar! Vete, ya es muy tarde. Bueno, pues tú, te lo buscaste. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en tu vida? ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Están mis hijos aquí adentro! ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¡Vete! ¡Graciado! ¡Señora! ¡Ya suéltame! ¡Victoria! ¡Déjate ir! ¡Yo sé que tú quieres! ¡Ven conmigo! ¡Venga! ¡Vamos a pasar muy bien! ¡Oye! ¡Fíjate! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Yo solo! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Ya! ¡Ya, mi hijita! ¡Ay! ¡Ay! ¡No importa! ¡Ya te arrastrarás hacia mí! ¡Ay! ¡Idiota! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡No provoques a Danilo! ¡Mira lo que pasó! Mamá, ¿ese señor no vendrá más? No vendrá. Duerme, mi sol. Duerme. Si papá estuviera aquí, nos protegería. Tú nos protegiste. Mira qué defensor ha crecido. Y papá vendrá pronto. Siempre dices lo mismo, pero nunca viene. Bueno, basta. Basta ya de hablar. Ahora a dormir. Buenas noches, hijita. Buenas noches, mamá. Voy a tomar un poco de Valeriana. Estoy muy alterada. Mamá, por favor, no apagues la luz. Está bien. Mamá, por favor. Ya le di de comer a los niños ¿A dónde vas? ¿Por qué recoges las cosas? A casa en Moscú Kirill no nos ha permitido volver, pero no creo que nos eche a la calle después de todo Tú misma dijiste que es peligroso ir allá Pero ayer tú me aseguraste que Kirill lo había inventado todo Decídete, abuela Aquí no hay tranquilidad Y ya no sé qué esperar de Danilo Y allá al menos estaremos con Kirill Kirill es un mentiroso sin duda alguna Pero quizás dijo la verdad sobre el peligro Bueno, basta Abuela, ¿qué haces? No vas a ninguna parte con los niños Y de Danilo yo me voy a encargar ¿Me entendiste? Eso es todo Señor Fiódor, la señora Basilisa quiere hablar con usted A un lado ¿Qué está pasando, Fiódor? He aguantado mucho, pero ya la paciencia se me agotó Escuche, escuche, siéntese, siéntese Cuénteme con calma lo que pasó Su hijo volvió a ser lo de antes Persiguió a Victoria En aquel entonces lo perdoné porque era joven Pero ayer entró a nuestra casa y quiso llevársela Entiendo, entiendo A mí que soy vieja me empujó, quiso pegarme, ya no tiene remedio No exagere, por favor, Basilisa No estoy exagerando ¿Cree que vine a quejarme? Vine a advertirle Que si no hace que su hijo entre en razón Le escribiré al fiscal O incluso al presidente municipal Si es necesario ¿Me escuchó? Por favor, señora, no se altere No es necesario Conseguiré que su hijo vaya a la cárcel Y luego caerá su cabeza también Y si no Entonces lo atraparé yo misma ¿Y qué haré con él? Ni siquiera se lo puede imaginar Siéntese, Basilisa Siéntese, por favor Yo mismo haré que entienda el muy bruto Usted me conoce Se lo prometo Y no se acercará a Victoria ni a cien metros No se acercará ni a ella ni a su casa Por favor, permítame hacerlo Bien, le creeré por última vez, Fyodor Julia, no te enojes Bebí demasiado Le pasa a cualquiera No lo hice porque quise Además me esmeré por tu cumpleaños Ay, sí te esmeraste Era mi cumpleaños y andabas tras Victoria ¿Dónde estuviste hasta las cuatro de la mañana? No me acuerdo Me duele la cabeza Julia, por favor Dame una cerveza fría, ¿sí? Te la estrellaría en la cabeza, maldito Oh, papá, hola ¿Quieres una cerveza? ¿Qué haces, cabrón? ¿Quieres meterte en problemas con la ley? Usa la cabeza Tienes un negocio, una familia No tiene familia Ni siquiera estamos casados Y yo no quiero un esposo así Así que se lo puede llevar ¿También juegas con ella? Tú, hija, por favor, perdónalo Este imbécil sin ti no vale un centavo Eres una gran mujer Y entre los dos podemos hacer cambiar a este idiota Tú confía ¿De acuerdo? Espero que sí ¿Está fría? Sí Dámela Oigan, niños Acérquense Miren lo que les traje Tenlo ¿Cómo se llaman? Betcha Y ella es Olga Qué buenos son ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Yo Les traje un regalo a mis nietos Soy su abuelo ¿Quién? Soy el padre de Kirill Eso no es cierto Kirill no tiene padre No quiere saber de nosotros Es comprensible Su madre y yo somos una especie De carga para él Pero tenía muchos deseos de ver a mis nietos No le creo No quise molestarla Váyase, por favor Sí, claro Me voy Tendrá algo de dinero Para una botella Para mi esposa Por favor Aquí tiene Y váyase Váyase, por favor Está bien Buen día Pequeños Adiós Adiós Cuántas veces les he pedido Que no hablen con extraños ¿Qué pasó? Él solo nos preguntó ¿Qué sucede? Está bien Entremos a la casa Vamos, vamos, vamos Cierra la puerta, abuela No sé a qué vuelva Abuela, yo recuerdo Que Kirill dijo que sus padres habían muerto en un incendio ¿Quién es ese señor entonces? No les des importancia Un estafador común Eso es lo que es Se acercan como cualquiera por una botella Vagan muchos como él por la calle ¿Y entonces cómo sabe de Kirill? Abuela ¿Y si viene de sus enemigos? Kirill dijo que podrían perseguirnos ¿Qué? Victoria ¿Te fijaste en ese hombre desaliñado? Si él es bandido Yo soy una bailarina Borracho Hambriento Mejor piensa en esto Kirill podría haber mentido sobre la muerte de sus padres ¿Has pensado en...? No te enojes Abuela, ¿otra vez con lo mismo? Está bien Si a mí no me escuchas Entonces pregúntale a la gente Él vivió aquí un tiempo ¿Alguien tiene que saber algo de él? Señora Elvira ¿Victoria? ¿Quedó claro? Sí, por supuesto Hola Victoria ¿Qué tal estás? Qué bueno que viniste Entra para que veas las reparaciones que hicimos Gracias, pero quizá después No tardaré mucho Solo quería saber ¿Hace cuánto que conoce a Kirill? Desde la niñez Él y yo éramos vecinos en Kashari Era un bromista fabuloso Me divertía mucho con él Todas las chicas se derretían por él Y claro, yo no era la excepción Eso fue hace mucho tiempo No te pongas celosa ¿Quiénes son sus padres? ¿Siguen vivos? Victoria no lo sé Porque bebían todo el tiempo Así que podrían haber muerto ¿Sabes que los alcohólicos no viven mucho tiempo? Cierto Aunque me mudé de esa zona hace mucho tiempo Y no he oído nada de ellos Tal vez aún estén vivos Creo que tenían una casa ¿Por qué quieres saber de ellos? De repente me dio curiosidad Bueno, me voy Sin falta volveré a ver cómo quedó Claro que sí Nos vemos Gracias Adiós Hola, disculpe ¿Podría decirme si aquí viven los Kruchinin? Aquí mismo ¿A dónde más van a ir? Deben estar dormidos No se levantan antes del almuerzo Pasen Antonina Antonina Tienes visita Ya cállate ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué tal, señora? Y usted quién es Valentín 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 Sal ¿Hay alguien aquí? ¿La conoces? Hola, señora Es usted Es la esposa de Kirill Te lo dije Trajo a los niños A nuestros nietos ¿Y qué? ¿Crees que vamos a ir a conocer a esos niños? No lo esperes Kirill nos abandonó Se largó a vivir a Moscú En todo este tiempo no ha enviado ni un centavo a sus ancianos padres Así que si vienes a que estemos con tus hijos, ni lo pienses No te daremos nada ¿Para qué quieren dinero? Se lo deberían de todo el mundo No es a monto tuyo No es a monto tuyo Metiche Estamos mal Estamos muy enfermos Sin dinero Así es Estamos en la total pobreza, sin un centavo Y él nos abandonó Lo trajimos al mundo Lo criamos No comíamos por darle comida Necesitan que los ayude Yo puedo hacer algo Tiene Algo de dinero ¿Qué les sobre? No deben beber tanto Puedo traerles ropa, comida Dice que va a traer Nunca nos han ayudado Puedo darles dinero A ver, tenga Ayuda a la familia Eres un blando Tal vez ella miente en todo Tal vez no sea su esposa ¿Qué está diciendo? Quizá trama algo contra nosotros Antonina, por favor ¿Pero cómo? Nos dio dinero a propósito para embriagarnos Ya, detente Ahí dejé algo ¿Qué? Una alfombra se estaba secando No lo sé ¿Dónde está? Te estoy preguntando No lo sé No vi ninguna alfombra ¿En dónde la pusiste? Ay, hija, mejor vete Es inútil hablar con ellos Dame el dinero No te lo daré, Antonina Dame el dinero Yo lo compraré Compraré el alcohol Así, como la última vez Que compraste muy poco Y te quedaste con el resto ¡Dame el dinero! No me lo quites ¡Dámelo! Yo no me dejaré robar por ti ahora Así son todos los días ¡Dámelo! ¡Qué horror! ¡No! Es río Es río y no te lo daré nunca Ya te dije Yo iré ¡Dámelo! No hay nadie No entiendo nada Renato ¿Quién llamó? ¿Qué pasa? Le dije que el guardia informó Que llegó a una inspección de incendios Algo está mal aquí Vámonos ¿Ustedes quiénes son? ¡Qué gusto verlos! Rómpele la pierna Te mandan saludos desde Moscú por lengua larga La próxima vez Perderás la cabeza ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Señora Samad Señora Samad ¡Responda! Hola Victoria ¿Qué quiere? El señor Samad le pide que vaya a verlo, por favor Es urgente ¿Qué le sucedió en la cara? Se lo explicaré después Pero tiene que acompañarme Está bien Está bien Entendido Dios mío Dios mío ¿Qué sucedió con él? ¿Quién lo hizo? Intente adivinarlo Renato No quiero que la agredas Gracias por venir Siéntate ¿Qué se supone que tengo que adivinar? ¿Hablaste con Kirill sobre mí? Bueno, usted mismo me lo pidió Pero él me dijo que no prestará atención a sus palabras ¿Qué pasa? ¿Usted cree que fue él? Sí El señor Samad fue golpeado por orden suya ¿Pero esto es una burla? No puede ser Kirill me dijo que usted lo odia ¿Por qué él haría eso? Porque te dije cosas sobre él Que no deberías haber sabido ¿Usted está loco? ¿Por qué me llamó? ¿Qué quiere probar? ¿Qué quieren de mí? Señora Samad, no lo vi Le están tomando el pelo Ella y su marido están de acuerdo No te llamé para probarte nada Sino para advertirte Tienes un alma pura Ten cuidado Acompáñala Ve con ella Hola, señor Fyodor Quería hablar con usted ¿Quieres hablar de Danilo? No Tú no te preocupes Le arrancaré el alma Si se mete contigo No, quería preguntarle sobre Kirill Ah, usted lo conoce ¿Qué lo vincula con Asamad? ¿Por qué te interesa eso? Dime Es que me enteré de tantas cosas que La cabeza me da vueltas Ya no sé a quién creer Temo que no puedo ayudarte con eso, Victoria No conozco a Kirill a profundidad No estoy al tanto de sus asuntos Así que lo siento Te aconsejo que no creas En los rumores A la gente le gusta inventar cosas No les creas Bueno, muchas gracias Sí, claro Cuídate Hasta luego Y este, por favor Hola, ya estoy aquí Bienvenido de vuelta Gracias ¿Todo en orden? Sí, todo en orden ¿Eh? Hola, hola Como Santa Claus, ¿eh? Sí Grandioso Aproveché la oportunidad para comprar algunos regalos para Victoria y los niños Por cierto, ¿se los das tú o se los llevo yo? Mmm, oye, quiero hablarte de algo Victoria está en primoria Nos divorciamos ¿Qué quieres decir con eso, Kirill? ¿Estás loco o qué? Espero que no sea por esta nueva secretaria No Tan pronto como te fuiste Igor me amenazó Incluso atacaron a Victoria No es cierto Sí Así que nosotros pensamos que sería lo mejor por precaución Y decidimos divorciarnos Maldito Igor, ese Tan pronto como todo esté bien Los traeré de regreso Las cosas en el negocio van de maravilla Por cierto, Leonid me prometió una buena cantidad de dinero Oye, aquí habla de una nueva empresa ¿Qué tiene de malo la antigua? Es la condición de Leonid Y sé comprensible Él nos dará una gran cantidad de dinero Si lo enviamos a nuestra firma antigua Nos lo pueden quitar Con la nueva eso no sucederá Acéptalo, es razonable Quizá no sea seguro Claro que no ¿Cerraremos la antigua? Con el tiempo Ay Bueno Sí, señor Fyodor Escucha Te llamo por tu esposa Ah, sí Ah, sí Jesús Cámos Hola, Kirill, soy yo. Tenemos que hablar con urgencia. Te pido que vengas. Hola, cariño. Por supuesto que hablaremos, pero son ustedes los que vendrán a Moscú. Y tan pronto como sea posible, así que haz las maletas y vengan. Los espero. Eso haremos. Mañana comienza la semana de la alta costura. ¿Vamos? No, no puedo. ¿Por qué? Victoria viene con los niños mañana. Entonces nos volveremos a ver a escondidas. Bueno. No quiero que estés triste. ¿Pronto todo cambiará? ¿Cuándo? Pronto. Podría cansarme de esperar. Sí, vamos a casa con papá. Somos con papá. Sí. Hola. ¿Qué tal, señora? Déjeme ayudarle. Victoria. Irene. Victoria. Qué feliz estoy por ti. Sabía que se reconciliarían. Cuando hay amor, no importa nada. Así es. Niños. Abuela. Tengan para el camino. Gracias. Sí, te vamos a extrañar mucho, abuela. La próxima vez te atraparé un beso de este tamaño. Sí. Abuela, irás a por tu coberno. Iré. Por favor. Victoria. Victoria. Hola, Julia. Victoria. No tardes tanto en regresar. Pero con tu esposo. ¿No estás enojada? Por supuesto que no. Bueno, abuela. Cuídate y cuídense bien. Tú que decías que me engaña y que no volvería. Me alegro por haberme equivocado, hijita. Gracias a Dios. Nos veremos más adelante. Bueno, adiós, abuela. La vida nos lo hará saber. Adiós. Cuídense. Adiós, abuela. Cuídense, hijita. Adiós, abuela. Adiós, mis hijos. Adiós. Adiós. Adiós, abuela. Adiós. Vasilisa, no llores. No llores. Los niños van a regresar. Vendrán de visita en verano. Ven. Vamos. Bienvenida de vuelta, señora Victoria. ¿Dónde está Kirill? ¿Qué quiere ir con papá? Tienen los asuntos. Ven, hijo. Ven, hijo. Ven, hijo. ¿A dónde vamos? No reconozco el camino Señora Victoria, cálmese por favor Pronto estaremos en el lugar Y el señor Kirí le va a explicar todo ¿Qué es este lugar? Su casa Vamos, mi amor ¡Hola! ¡Hola, hija! Kiril, ¿qué está pasando? ¿De quién es esta casa? Nuestra Nueva, hermosa, espaciosa, encantadora Te he extrañado mucho Oye, mi amor, no entiendo nada Vengan, tengo mucho que contarte Han pasado muchas cosas desde hace mucho tiempo Les mostraré sus habitaciones Vengan, vengan, niños ¡Corran! Esta es su nueva casa Señora Raisa Niños, les presento a su nueva niñera Vigílenlos bien porque son muy traviesos Y ella es mi esposa, la señora Victoria Mucho gusto, señora Señora Raisa, muéstrele a los niños sus habitaciones, por favor Sí, desde luego Vamos Yo primero Hermano, espérame ¿Y la otra niñera? Bueno, no quería incomodarte en un día como este Atrapé a Lyudmina robando La señora Raisa tiene una educación pedagógica especial y sabe inglés Sí, pero los niños la amaban Además, nunca hubiera tomado algo ajeno Escucha Yo creo que la juzgaste mal, Kiril Tranquila, cariño Vamos a posponer esta conversación para otro momento, ¿de acuerdo? Hay que ir al registro civil o cambiaste de opinión No es eso, es que en serio necesito hablar contigo Toc, toc, toc Hola, Victoria Hola Gracias, Semión Bienvenida de vuelta Me alegro de verte también, gracias Adivina qué ¿Qué? ¿Qué? Soy su testigo otra vez Sí Bueno, ¿listos para casarse? O llegué en un mal momento Semión, por favor esperamos en el jardín, ¿está bien? Sí Tío Semión Hola niños ¿Cómo están? Tío Semión Hola nena Vamos al jardín Su tío les trajo algo de Holanda Vamos Tío Semión Rápido, rápido niños Al jardín, ¿eh? Ya quiero ver, ya quiero ver Los extrañé mucho ¿Listo? Pruébalo Te enseñaré a caminar Entonces, ¿qué tal? ¿Te gusta? Tío Semión Dime Ya estamos en casa, con papá ¿Por qué mamá se enojó? Te quiero mucho, Osito Pues porque Cuando un hombre y una mujer se separan por mucho tiempo A veces surgen muchas, muchas preguntas que hacer Tu madre es Es una persona maravillosa y Ama demasiado a tu padre Lo más importante es que no pienses en nada Ellos van a estar bien, tranquilo Sí Sí, te mentí sobre mis padres en parte En realidad Casi mueren cuando en un estado de embriaguer Se incendiaron la casa Durante toda mi infancia me señalaron como el hijo de alcohólicos Yo hacía todo para evitar eso Obtuve calificaciones perfectas Practiqué deportes Gané todas las olimpiadas Pero aún así Seguía siendo hijo de alcohólicos Pero son tus padres, Kirill ¿Por qué no los ayudas? ¿Qué? ¿Crees que no los ayudé? ¿Sabes cuánto dinero he gastado en su tratamiento? Aunque en mi graduación se las arreglaron para pelear estando ebrios Qué horror ¿Quieres que los ayudemos? Bien lo haré Pero entiende que ellos para mí son como si no existieran De acuerdo ¿Y la historia de Asamad? Yo no... No hay ninguna historia con Asamad No sé quién lo atacó Tiene suficientes enemigos sin mí Él no es ningún santo Pero lo que me lastima es porque Le crees a ese Asamad y no a mí Todo este tiempo salvaba a nuestra familia Salvaba el trabajo Salvaba el negocio Me libraba de los bandidos ¡Me libré de ellos! Te compré esta casa para que vinieras y te alegraras ¿Y aquí estás? ¿Y qué escucho en lugar de gratitud? Solo acusaciones Lo siento, pero no entiendo Kirill Listo, ve a jugar Al parecer hoy no iremos al registro civil ¿Ahora qué hiciste? Cállate, por favor Kirill, perdóname, por favor Lo siento Ni siquiera sé cómo pude pensar tan mal de ti Me gustó mucho mi carro Victoria, tú no tienes la culpa No, amor Eres buena persona y confiada Las personas maliciosas se aprovechan Dios lo sabe Mejor dime ¿Te casarás conmigo? Claro que sí Por supuesto Cuánto te amo ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Vamos al registro civil! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Niños! ¡Sí! Vamos Ya me cansé Por fin Hagamos un brindis Así que Señora Raiza ¿Quiere una cosa? No, gracias Estoy bien Está bien Escúchenme todos ¿Qué esperas conmigo? No, no quiero Por desearles Mucha felicidad Una sólida armonía familiar Una luna de miel maravillosa Y años de vida matrimonial felices Y que no haya divorcios, por favor, Kirill Ya, tranquilo Cuidado Ya Fue suficiente Ya bebiste mucho Estoy bien No quiero que mi mejor amigo se desplome bajo la mesa Me gustaría otro sándwich Es de trabajo, ¿sí? Perdona No pueden resolver nada sin mí Cuidado Ya bebiste suficiente, señor Lo siento, chicos No quería hacerlo, de verdad No sé cómo se limpiaría Sí, señor De verdad Tranquilo, señor Yo no sé Yo solo quería responder Angélica Deja de molestarme Te lo expliqué Y con tus llamadas Lo vas a arruinar todo ¿Dónde estás? Estamos celebrando en el restaurante Eso es todo Deja de llamar, por favor Adiós Te arrepentirás de esto Muchas gracias Eres muy amable Qué linda niña eres Por supuesto Yo también sé bailar Vamos, te enseño Y bailemos ¿Qué quieres que te regale por la boda? Nada Ya tengo todo lo que quería a ti Y a los niños No necesito más Bueno, un pastelillo Un pastelillo Dame la tazeta de aquí De la tazeta Sí, amo Buenos días Hola, cariño Como dormiste ¿Descansaste? Bien ¿Por qué no te tomas el día? Hace mucho que no nos vemos Quiero estar contigo No puedo Lo siento Perdona Pero no puedo Ahora debe llegar una buena suma de dinero Los negocios estarán en abundancia Gracias, mi amor ¿No? ¿Sí? Señor Kiri Hubo un problema El dinero no llegó ¿Qué? ¿Por qué? Ya llamé a los contadores de Leonid, señor Dicen que el contrato está congelado Así que no recibiremos el dinero ¿Mencionaron el motivo? No, no dijeron nada ¿Todo en orden? Problemas en el complejo Tengo que irme Come al menos algo Podrías terminar con una úlcera Oye, ya déjame en paz con tu úlcera, ¿sí? Oye, lo siento No quise gritarte Intentaré llegar lo antes posible ¿Qué está pasando? ¿Qué tal si me das un beso para empezar? Explícame qué está pasando, ¿sí? Vamos a beber Por tu primera noche de bodas Aunque no estás de buen humor Tu esposa no te complació O el negocio no tuvo éxito Dame esas copas ¿Por qué tus bromas? ¿Y por qué le pediste a tu padre que retirara el dinero? No sé de qué estás hablando Deja tus estúpidos juegos Tú y yo ya habíamos acordado todo Me lastimaste ¿Por qué hiciste eso? No está claro Estoy ahogándome de celos Y no puedo quitarme de la cabeza Como ustedes lo hacen Oye Tú sabes muy bien Que necesitaba casarme otra vez No puedo divorciarme tan rápido De lo contrario Invalidarán el matrimonio ¿Podemos irnos a algún lado, por favor? Si quieres vamos a Bali O si quieres vamos a Europa No te preocupes por ese dinero Papá lo arreglará Vamos, por favor Sí Lo detendrás nuevamente Si algo te molesta la próxima vez ¿Verdad? Pero tú estarás a mi lado Siempre estarás a mi lado Y si es así no tienes nada que temer Juro que no volverá a pasar Te ves tan sexy Duerme, hijo Olga ya se durmió Buenas noches El número que usted marcó Está temporalmente fuera de servicio Por favor Tanto de no vernos Y ya te vas de viaje otra vez Escucha, cariño Tengo Algo que resolver Tengo que establecer correctamente la producción Tengo que ir personalmente ¿Entiendes? Por favor, no te enojes Es solo que no quiero Separarme de ti, Kirill Está bien, está bien Por favor, vuelve pronto No voy a ir a la guerra No me acompañes a la puerta, ¿sí? 2 1 2 2 2 2 2 3 Se fue y no ha llamado más que una vez Victoria, él ahora está en Europa Está en las provincias Examinando las vacas de las granjas Puede haber problemas con la señal allí Pero uno siempre está sin conexión Algo le pasó ¿Sabes? A veces siento que él No es la misma persona de quien me enamoré Es como si lo hubieran cambiado Escucha, Victoria, no te angusties, ¿de acuerdo? Solo se le acumuló el trabajo, eso es todo Es posible, tal vez, solo estoy de paranoica Victoria, quiero que sepas No sabemos qué depara el futuro Y si alguna vez me necesitas, entonces Siempre puedes contar conmigo Gracias, Semión Mi vida Teléfono El dinero llegó Yo cumplí mi promesa Ahora depende de ti ¿Quiere él? Hola Te esperaba más tarde ¿Por qué no me dijiste que vendrías? ¿Tienes hambre? Ahora te preparo el desayuno No, no tengo hambre Siéntate, tenemos que hablar Quiero el divorcio ¿Igor te amenazó de nuevo? No, él no tiene nada que ver con esto No entiendo por qué Estoy harto de ti ¿Es broma? ¿Estás bromeando? ¿Por qué te casaste conmigo otra vez? Por los niños, pensé que aguantaría Pero no pude Por cierto, hablaremos de ellos Con nuestros abogados Kirill, no me dejes Te lo ruego, dime que es una broma Por favor, Kirill Kirill, por favor ¡Suéltame! Mi amor No, no te preocupes Puedes olvidarte de Victoria Genial Así que tú y yo ya no nos esconderemos Hoy en la recepción de papá Podemos aparecer juntos en público Tenemos que estar a la altura Nos vemos esta noche Disculpeme, por favor Fue sin querer Ya, está bien Exhala, exhala No te preocupes Te perdono Estoy de buen humor hoy Kirill ¿Eres consciente de...? Dios mío, Victoria Victoria Victoria, ¿qué pasó? Ya, ya, ya Levántate Por favor, ponte de pie Vamos Déjame ayudarte Vamos Siéntate Ya, tranquila ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó, Victoria? Kirill ¿Qué? Me abandonó Debí saberlo Desde que me pidió El primer divorcio Ya, ya Dijo que solo estaba aquí Por los niños ¡Señora Raiza! Dios mío, me voy a volver loca Calma, esto es una locura Señora Traiga algo que la tranquilice Sí, señor Semión habla con él Tal vez Tal vez algo terrible sucedió Tal vez está siendo amenazado de nuevo Simplemente no quiero decírmelo Le llamo Le llamo Me miró con ojos tan fríos Es como si lo hubieran cambiado Como un extraño, señor Sí, sí Calma Tome esto, señora Ajá Mami ¿Qué tienes? ¿Qué sucedió? No llores Tranquila Todo está bien No se preocupen Señora Raiza Llévalos al comedor Por favor Por favor Vamos al comedor Déjenla tranquila Vámonos Tiene el teléfono apagado Ya, cálmate Trata de relajarte No te preocupes Lo más importante es que te calmes Lo encontraré ahora y lo aclararé todo Espera mi llamada, ¿de acuerdo? Mírame ¿Todo bien? Tranquila Quiero que la cuides, ¿sí? Sí, claro ¿Está en la oficina? No va a venir hoy Tiene una recepción importante esta noche Tiene que prepararse ¿Qué recepción? ¿Dónde? No está claro En casa de Leonid Está con ella ¿Ahora no está? No está claro Gracias.